Audio Jamba Vamos a iniciar con este Gurudei Bueno, vamos a más que nada aquí a presentar que es un Gurudei el Gurudei consiste en un taller express, digamos así una clase express donde explicamos un tema en particular realmente importante en alguna tecnología en este caso la tecnología que vamos a estar viendo pues va a ser .NET Framework, ¿vale? ¿Y por ahí hay alguien que me escuche? Eduardo Lavín, si me escucho correcto Sí, sí, se escucha Ok, perfecto muchísimas gracias, vale, entonces continuo, entonces es lo que vamos a estar viendo el día de hoy, tiene una duración aproximadamente de dos horas casi media a tres y bueno, ¿quién soy yo? Me presento, buenas noches mi nombre es Rubén Alquisira soy consultor .NET desde hace más de cuatro años tengo cuatro años de experiencia relacionada con la tecnología de .NET no nada más con .NET sino otras tecnologías que abarcan igual o van de la mano de Microsoft como es NetCore, SQL Server hasta Azure, SharePoint, etc. ¿no? Entonces yo tengo aquí aproximadamente tres años apoyando a TechCurus impartiendo diferentes tipos de capacitaciones relacionadas a estas tecnologías realmente realmente he apoyado aquí en TechCurus a impartir a todo el diplomado ya depende que se me requiera pero por lo regular pues cubro a veces todo el diplomado o algún otro instructor hace hace uso de esos de esas capacitaciones también ¿ok? Entonces bueno vamos a ver rápidamente una sesión informativa y práctica antes de involucrarnos ya o meternos de vino a los temas ¿vale? ¿qué vamos a ver en este taller? vamos a explicar una de las tecnologías más utilizadas aquí en .NET para el acceso a datos mediante objetos directamente ligados a una base de datos facilizando el desarrollo de software que requiere interactuar con información de alguna fuente de datos ¿qué tecnología se va a ver? se va a ver .NET Framework ¿ok? que estaremos viendo en este Gurudei sobre la dinámica de preguntas vamos a ver una dinámica de preguntas sobre los temas vistos en clases en esta clase para poder responder tienes que esperar a que pues yo les otorgue la palabra cuando vaya a hacer alguna pregunta por favor digan quien quiera contestarla diga a alguien primero su nombre y yo decido a quien les cedo la palabra al final de esta sesión pues vamos a asignar dos becas como les comunicaba dos becas del 60% para participantes ¿vale? para dos participantes con respuestas correctas el número de respuestas correctas es el que se llevará ECA ¿vale? aún así para los demás participantes que no tengan el mayor número de respuestas tendremos algunos otros beneficios para capacitar currus le estaremos haciendo llegar de igual manera de igual manera a su correo electrónico si me escucho bien disculpe alguien me escucha con intermitencia de repente se corta y me llego a escuchar con intermitencia se escucha bien ah ok igual y es un poquillo de su lado si me llego a empezar a escuchar con intermitencia por favor díganmelo comuníquelo y hago una pausa para que se restableca la conexión al parecer tengo conexión correcta no veo que me esté fallando entonces bueno vamos a iniciar de lleno con los temas vale ¿qué podemos aprender o qué puedo aprender de .NET o relacionada relacionado a .NET en una en una capacitación de TechGurus nosotros contamos con un diplomado empresarial desde cero que iniciamos abarcando desde Visual Studio desde cero en Visual Studio desde cero pues empezamos a ver temas relacionados con la programación orientada a objeto empezamos a ver o trabajar con proyectos como son relacionados obviamente hacia Visual Studio y C Sharp empezamos a conocer un poquito más el lenguaje de programación empezamos a realizar algunos proyectos en consola y empezamos a involucrarnos hacia base de datos pero con algún otro tipo de tecnología como el Secret Client y bueno aquí andamos más a lo necesario para podernos incorporar y dar el brinco a una nueva tecnología el segundo curso la segunda capacitación que tenemos en ese diplomado es .NET Frameworks Empresariales .NET Frameworks Empresariales empezamos a ver algún patrón de desarrollo como SMBC empezamos a ver webapps webservice WCF seguridad en las webapps realizamos también algunas prácticas con Identity Entity Framework etc. ¿vale? una vez que ya dominamos si tenemos mayor conocimiento del .NET Framework pues hacemos el brinco o pasamos al siguiente módulo que sería la siguiente capacitación del diplomado que es NetCore dentro de NetCore vemos los nuevos temas relacionados a NetCore configuración middleware inyecciones de dependencias cómo configurar Entity Framework cómo configurar Identity webservice vemos el nuevo patrón de desarrollo que es MVVM vemos también cómo utilizar MVC y bueno nos involucramos aquí con temas más avanzados aquí cabe mencionar que NetCore y Net Framework son dos frameworks totalmente distintos entonces cuando ustedes cursen el diplomado pues salen realmente aprendiendo dos frameworks nuevos dos frameworks distintos los cuales bueno hoy en el mercado son muy solicitados y bueno ¿qué pasa si no hace nada de .net? no te preocupes te puedes quedar el burday conocer un poco del concepto si no quedan claros los temas te aseguraremos empezar alguna carrera curso diplomado de preparación previo a comenzar con los temas relacionados a .net nosotros también tenemos un curso si algún participante de aquí se interesa en la capacitación o en el diplomado y no tiene realmente conocimientos en nada de programación pero le interesa nosotros contamos con un curso el cual es introducción a la programación donde empezamos a ver algoritmos diagramas de flujo compilación este curso es de inducción este curso es el inicial que ofrecemos antes de cualquier carrera que podamos tomar llámese Java llámese .net ok entonces al final como mencionamos así está constituido nuestro diplomado Windows Forms C Sharp .net Framework y .net Core vale ¿con qué otros cursos contamos en TechGurus? contamos con más de 80 cursos bootcamps diplomados y carreras para formarte como un profesional y experto en TI tenemos varias carreras las cuales utilizan diferentes tipos de tecnologías cabe mencionar que dentro de cada curso del diplomado como es Net Framework Net Core o introducción a Visual Studio no solamente nos centramos en la tecnología en la tecnología que es C Sharp o el lenguaje de programación C Sharp sino que también vamos de la mano con diferentes tecnologías como son de frontend y backend utilizamos SQL Server utilizamos en este lado también para frontend utilizamos Bootstrap JavaScript y Query y llegamos a mencionar o utilizar algún otro diferente tipo de tecnología vale entonces dicho esto pues vamos a iniciar con el tema por el cual nos compete el día de hoy que es .net acceso a datos con Entity Framework ¿cómo vamos a estar trabajando? yo voy a abrir el proyecto si llega a surgir alguna duda por favor diga su nombre antes y con gusto la resuelvo si es un poco obviamente específica hacia este tema ¿cómo vamos a estar trabajando? vamos a estar trabajando sobre un proyecto el cual es MVC vamos a estar trabajando sobre un proyecto web MVC para hacer el acceso a los datos vamos a trabajar el acceso a datos con nuestra fuente de datos sería SQL Server y vamos a conectar aquí el proyecto de Visual Studio hacia SQL Server entonces dicho esto pues vamos a iniciar ¿alguien ha escuchado hablar de Entity Framework? ¿conoce Entity Framework? ¿le está llamando la atención? ¿alguien que guste comentar algo respecto a este tema? que se siente atraído ¿no? ok tenemos 23 participantes ok continuo bueno entonces Entity Framework es un conjunto de tecnologías de Adonet Adonet cabe mencionar que Adonet es un apartado Adonet es un apartado sobre .NET Framework el cual se especializa en el acceso a datos ¿vale? hay distintas tecnologías en Adonet que me permiten el acceso a fuentes de datos dentro del mundo de .NET Framework una de ellas es Entity Framework ¿vale? entonces vayan tomando sus notas ¿qué me va a permitir? admite el desarrollo de aplicaciones de software orientada a datos ¿vale? dentro de Adonet está Entity Framework va a permitir a los desarrolladores trabajar con datos en forma de objetos sin tener que preocuparse por las tablas y columnas de base de datos donde se almacenan estos datos ¿vale? entonces me va a permitir desarrollar o trabajar de una manera inmediata con Entity Framework los desarrolladores pueden trabajar a un nivel más alto de abstracción cuando manejan datos y pueden crear y manejar o mantener las aplicaciones orientadas a datos es decir orientadas a objetos con menos código que las aplicaciones tradicionales llámese aquí tradicionales por tecnologías un poco viejas de acceso a datos como son SQL Client Enterprise Library rápidamente la historia de Adonet abarca desde que se implementó Enterprise Library fue el primer tipo de acceso a datos que me permitía aquí esta tecnología posteriormente vino SQL Client SQL Client que algunos a lo mejor sabemos manejar que tiene varios objetos SQL Data Adapter SQL Data Reader Execute Database y tiene varias maneras de implementarse también a diferencia de SQL Client con Entity Framework con SQL Client escribíamos un sinfín de líneas de código para poder tener acceso a la base de datos o hacer el llamado a un store procedure entonces aquí como nos lo indica con Entity Framework nos va a permitir acceder a los datos de una forma inmediata basada en objetos ¿ok? está orientado a objetos 100% no sé si alguien haya escuchado hablar del concepto ORM alguien que se anime a participar bueno hola este Rubén ¿quién habla? este Luis Luis hola ¿qué tal? buenas noches Luis Enrique Rosas Pérez ¿qué tal? ¿qué nos puedes decir de ORM? ¿has trabajado con ORM? he trabajado con varios ORM pero del lado de Java lo que es Relational Mapping el cual prácticamente bueno un ORM prácticamente se encarga de hacer un mapeo de mis clases para convertir cada tabla de base de datos a una clase de lenguaje de programación que esté implementando en este caso estaría creando una entidad en .net donde 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 esta tenga todos los atributos correspondientes a mi tabla y a su vez ocupar esto para poder insertar modificar y hacer todo el club exacto perfecto bien Luis Enrique exactamente Entity Framework no nada más me va a permitir el acceso a datos para muy bien muchas gracias Luis no me va a permitir nada más el acceso a datos solamente para hacer instrucciones cruz ¿no? sino que también me va a permitir hacer un mapeo entonces es un marco Object Relational Mapping que brinda a los desarrolladores un mecanismo automatizado para acceder y almacenar los datos a la base de datos valga la redundancia ¿ok? ORM ¿qué nos va a permitir? nos va a permitir mantener el diseño de la base de datos separado de nuestro diseño de clases de dominio ¿no? clases que representan las tablas como nos indica aquí Luis Enrique ¿no? que existe el ORM nos va a nosotros permitir entonces mapear nos va a permitir mapear lo que existe en la base de datos para llevarla a clases de C Sharp ¿vale? y no nada más solo eso sino que también me va a permitir crear bases de datos a partir de código de clases que es lo interesante que veremos también adelante ¿ok? entonces bueno ¿qué permite pues el ORM? ¿no? esto hace que la aplicación sea mantenible extensible también automatizada ¿no? la operación ¿para qué? ¿para qué? para poder crear operaciones estándar cruz que es la operación estándar cruz es create remove update y delete ¿no? crear leer actualizar y eliminar ¿no? como muchos lo conocemos también como ABC altas bajas consultas y modificaciones para que el desarrollador no tenga que escribirlo manualmente ¿qué quiere decir esto? imagínense que hoy en día bueno sabemos que pues todo parte de bases de datos de fuentes de información imagínense que tuvieran en una base de datos 300 mil tablas ¿no? anteriormente pues yo les digo a esto que se hacía artesanalmente ¿no? teníamos que estar creando mano a mano cada clase que representara dicha tabla de la base de datos entonces imagínense cuánto tiempo nos íbamos a estar llevando nosotros para poder crear este sin fin o este conjunto de tablas ¿no? a nuestro lenguaje de programación que quisiéramos para hacer la comunicación mediante objetos pues era una tarea ardua que llevaba tiempo ¿no? entonces vinieron los ORM y pues de esta parte de .NET existe Entity Framework ¿vale? ahora como yo se los indicaba hace un momento no solamente es mapear de algo que ya existe en una tabla de una base de datos o una tabla a objetos de C Sharp ¿vale? a objetos de .NET sino que también me va a permitir crear tablas o me va a permitir crear una base de datos a partir de clases ¿ok? entonces siempre siempre nosotros vamos a estar viendo en foros en internet en páginas vamos a estar viendo mucho dos temas o dos conceptos importantísimos aquí en Entity Framework ¿cuáles son los dos términos que vamos a estar encontrando nosotros cuando googlemos Entity Framework? los dos términos que vamos a estar viendo demasiado va a ser Code First y Database First siempre siempre va a aparecer Ah, Entity Framework Code First Database First ¿pero qué es cada cosa? ¿ok? Entity Framework nos ofrece diversas maneras de trabajar con los datos desde nuestros programas dicho es coescrito en C Sharp cada una tiene un enfoque diferente y es interesante para ciertos casos concretos además de tener sus beneficios y problemas entonces de aquí parte todo ¿qué utilizar? ¿qué diferencia hay entre Code First y qué es Database First? ¿cómo lo vamos a trabajar? ¿qué diferencias tiene? ¿cuál es la ventaja de cada uno? es lo que estaremos viendo más adelante y lo que nos compete ¿no? saber qué o adentrarnos y saber qué hace específicamente estos conceptos o esta parte de esta tecnología ¿vale? diferencias y demás ok primero voy a hablar un poquito más conceptualmente de estos temas y luego partimos hacia la práctica que sería prácticas en Visual Studio ok siempre siempre yo le digo a mis alumnos que ¿cuál es el secreto de la programación? el secreto de la programación o el secreto de todo es saber qué es y para qué sirve ¿vale? uno sabiendo qué es y para qué sirve pues ya está del otro lado ¿no? ¿cuál es el otro secreto del programador? pues saber googlear ¿vale? entonces aquí nosotros vamos a poder adentrarnos a saber qué es database first database first en este modo se parte de una base de datos preexistente ¿qué quiere decir? ah pues te piden algún requerimiento ¿no? en tu trabajo pero hay una sección o un equipo que trabaje específicamente del lado de la base de datos entonces ellos ya tienen creada o modelada normalizada su base de datos ¿no? su conjunto de tablas ya existe y entonces le dicen al programador ¿sabes qué? pues empieza a trabajar esta es tu fuente de datos esta es tu base de datos con la que vas a trabajar entonces si tú ya tienes una base de datos creada o pre-creada pre-existente pues vas sobre database first ¿vale? aquí en entity framework entonces con ella vamos a trabajar es decir tenemos la base de datos ya diseñada y probablemente con datos probablemente con datos lo que queremos es que entity framework se encargue de generar las clases necesarias para trabajar con ella ¿qué quiere decir esto? ORM ¿vale? después se suele utilizar si aprovechamos una base de datos existente y queremos crear una nueva aplicación sobre ella o queremos crear módulos ¿no? sub módulos de mi aplicativo en base a una base de datos existente en este caso entity framework creará las entidades orientadas a objetos las clases ¿vale? entonces aquí es un tema importante las clases todo parte de programación orientada a objetos ¿no? que es una clase como está constituida en la clase tipo de modificadores que es una propiedad que es un método pero entity framework se encarga de crear dichas clases en base a entidades de la tabla ¿no? de manera automática como comentaba tú ya no tienes que ir a crear clase por clase obviamente entity framework te crea en relación a una base de datos existente si tú tienes una tabla producto que se relaciona con una tabla categoría pues entity framework te crea esos objetos relacionados ¿ok? te crea esos objetos relacionados que te van a permitir a ti el acceso a datos ahora ¿cuáles son mis ventajas de database first? es muy sencilla de implementar con el wizard y abc de punto net todavía existe el wizard ¿qué es el wizard? es una ventana de ayuda que nos da visual studio para poder implementar el database first entonces pues casi todo va en automático ¿no? nosotros tenemos nada más saber de qué fuente de datos partimos cuál es mi cadena de conexión y a partir de esa cadena de conexión empezar a crear mi database first se lleva bien con proyectos de datos grandes ¿vale? o sea si tengo un proyecto gigante pues puedo tener muchas tablas ¿no? dichas tablas pueden ser mapeadas a clases sin ningún problema es muy complicado que llegues a perder datos ¿no? al hacer modificaciones de tu modelo ya que las harás también en la base de datos la base de datos tiene que estar actualizada para poder generar o actualizar mi 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 database first ¿qué desventajas podría encontrarme aquí en database first? el código resultante para modelos tiene infinidad de código autogenerado ¿no? o sea si existe alguna desventaja es que me crea código ya ahí autogenerado sobre el que tenemos poco control y puede acabar pesando mucho ¿no? ojo nota aquí yo puedo extender en database first entity framework database first y yo también lo puedo controlar a mi antojo yo puedo decir ah sabes que este código que me generó no me sirve me sirve no me sirve y puedo y puedo limpiándolo ¿no? también puedo ir limpiando mi código si necesitas personalizar las clases o su comportamiento dependiendo de lo que quieras hacer puedes acabar escribiendo bastante código ¿no? y realmente aquí entra un tema que vamos a ver adelante que es este o vamos a mencionar más adelante que es Fluent API ¿no? si yo quisiera algo más específico pues tengo que escribir código Fluent API para poder especificar dichas columnas o dar un cierto comportamiento a mis clases cada vez que haces cambios en la base de datos se debe de actualizar los archivos creados ¿no? esa es pues una podría decirse que es una desventaja de la database first ¿qué quiere decir? bueno que si tú actualizas en tu base de datos la tabla producto y le agregas una nueva columna pues te vas a ver la necesidad de actualizar las clases generadas por entity framework pero no basta con que pues utilizar el wizard ¿no? ¿qué es lo que hago yo? quito o elimino mis clases creadas del ORM y las vuelvo a generar mediante entity framework database first eso es un paso que pues bueno tendríamos que estar repitiendo ¿vale? me acabo de explicar code first y vamos a tener una serie de preguntas sobre estos temas para que hacerlo más dinámico no nada más yo estar hablando diciendo sin fin de términos y pues más que nada que les queden claros vale esos temas y participen ahora code first definimos nuestras clases mediante código ¿qué quiere decir esto? ah pues esto quiere decir que tú vas a crear o vas a modelar una clase es decir la clase de la mejor alumno o student vas a crear una clase student esa clase student vas a decir ah pues yo quiero una clase que se llame student va a tener una propiedad que va a ser su ID de tipo entero y es una llave primaria ¿vale? ah pues quiero otra columna que tenga esa tabla que se llame name vamos a decirle name de tipo string y es requerida entonces ¿de qué estoy hablando? ¿a qué se basa? de que nosotros empezamos a modelar la base de datos mediante clases de .net o sea lo viceversa digo no sé si exista ya en esta parte de Java como nos mencionaba nuestro compañero Luis pero nosotros podemos crear desde aquí desde código de C Sharp desde código de C Sharp podemos crear una base de datos ¿no? mediante especificaciones que yo vaya determinando ¿ok? y bueno Entity Framework se va a encargar mediante esas clases que yo genere va a generar la base de datos y todo lo necesario para encajar las clases en ellas ¿vale? es decir las tablas se trata de un enfoque muy orientado al programador realmente aquí la dependencia o lo que yo indicaría que el factor primario pues es el programador ¿no? el programador y pues no se enfoca tanto ya a la base de datos o un equipo de base de datos que tengan el control sino el programador tiene el control total de la fuente de datos el control el programador es quien decide qué clases o qué tablas van a existir en su aplicativo ¿vale? o con cuáles va a manipular es para gente a la que le gusta escribir código realmente ¿no? y tener el control total sobre lo que va a utilizar ¿no? o cómo se van a comportar sus clases en este caso Entity Framework no genera el código no genera el código ojo genera ciertos archivos que necesitamos para poder crear la base de datos ¿no? en SQL Server puede decorar algunas propiedades de estas clases de forma especial ¿a qué me refiero? llame un segundo no abro aquí mi bloco de notas ahorita ya nos vamos a Visual Studio ¿a qué me refiero? ¿qué hablábamos? hablábamos de que yo podía crear una tabla una clase que iba a representar mi tabla ¿no? en Code First yo hablaba de la tabla Student yo decía ah pues mi clase se va a llamar Student clase es igual a Student ¿vale? así se va a llamar mi clase la clase Student va a tener una propiedad que se va que va a llamar ID ¿no? de qué tipo de datos va a contener o quiero que tengan tabla en la base de datos pues va a ser de tipo entero ¿vale? entonces aquí entra algo que se llama decorador de propiedades de dichas clases ¿no? estos decoradores se conocen como Data Annotation vienen de una librería de .NET que se llama Data Annotation ¿no? son notaciones que me permiten a mí especificar el comportamiento de dichas propiedades de esta clase ¿qué quiere decir? que pues yo voy a poder decirle ah pues sabes que cuando ejecute cierto código de DataBase de Code First yo quiero que cree la tabla a la base de datos pero que esta sea mi llave primaria entonces esta es una notación o un decorador sobre propiedad de clase ¿no? ah pues sabes que pues voy a crear una propiedad que se va a llamar name de tipo string ¿vale? ah pero sabes que yo quiero que a nivel base de datos sea requerida pues entonces lo mismo yo vuelvo a decir o vuelvo a poner una notación que diga ah pues esta este campo este campo esta propiedad que al final va a al final de cuentas al terminar mi ejecución de líneas de comandos va a terminar siendo una columna de una tabla de la base de datos va a ser requerida ¿no? entonces estas son las notaciones en código ¿vale? si quiere indicar cosas concretas como por ejemplo el nombre que quiere darle al campo correspondiente de la base de datos y cosas así ¿no? como requerido no requerido el máximo total de caracteres permitidos puedes especificar ya cosas como relaciones también llaves primarias ojo las notaciones también se utilizan para MVC entonces las data notation tienen dos usos las data notation tienen usos para Codes First y para validadores de MVC a nivel VIST ¿vale? estos validadores a nivel VIST en MVC pues también nosotros lo contemplamos y lo vemos como tema en el diplomado más a fondo ¿no? ¿a qué diferencia tiene de utilizarlo en Codes First? ¿a qué diferencia tiene de utilizarlo en MVC? ¿vale? y bueno podemos implementar algunos métodos de la clase de DB Context para indicar cómo mapear ciertas cosas con la base de datos ¿ventajas de Codes First? pues bueno tenemos máximo control sobre el código de tu modelo de datos de C Sharp ya que son clases que construyes tú desde cero clases que tú manipulas clases que tú determinas qué propiedades van a tener con quién se va a relacionar etcétera ¿qué más vamos a poder ver aquí? bueno como ventaja vamos a tener que también el código es el que manda y se encarga de generar la base de datos en función al código la estructura de datos es muy fácil de mantener se guarda el código de nuestras clases del modelo y genera la base de datos ok mediante comandos desventajas de Code First debes de dominar bastante más Entity Framework conocer un poco más también diría de orientar objetos clases y demás tener un poco más de experiencia de este lado de .NET cualquier cosa que necesites persistir o obtener de tu base de datos la tienes que implementar en código C Sharp tal vez alguna instrucción en Link la base de datos que genera que se genera por detrás no la puedes tocar es decir tú no puedes ir a SQL Server y moverle porque ya no va a ser match a lo que tú tienes en el Code First si tu base de datos es muy grande y con muchas tablas la gestión de la base de datos se puede empezar a volver un poco dolor de muelas aquí un un dolor desconectado como la piensa y demás esto en cuanto a que pues ya tu aplicativo utiliza muchas tablas ¿vale? entonces vamos a hacer un corte hasta aquí voy a empezar a a generar algunas preguntas a ver qué tal están de listos dos preguntas ¿vale? y quien guste bueno les vuelvo a comentar quien guste ok alguien preguntó aquí eso no genera problemas con la DBA o cómo se hace un deploy Eduardo Lavín preguntó Eduardo Lavín ¿a qué te refieres con con el DBA? bueno con el personal de acceso a base de datos ¿no? o cómo se hace un deploy realmente no genera problemas sí sí dime me refiero a que en ciertas empresas se rellena un proceso para para liberar objetos en base de datos y por lo general eso lo controla un DBA él decide cuándo generar los objetos y así eso me refiero el equipo de desarrollo debe estar muy de la mano con los DBAs cuando tú vas a tener el control total como programador pues no te vas a ir por Code First ¿vale? si tú tienes un DBA que se encarga tal cual de estar trabajando con la base de datos entonces te vas con Database First ¿vale? entonces te vas de la mano con Database First ¿por qué? porque tú dejas de responsable al DBA que cree la base de datos entonces tú te volteas del lado de .NET y dices ok entendido muchas gracias a mí no me preocupa ¿vale? ok nada luego me preguntan en Code First no hace falta saber SQL mmm poco pero las instrucciones así particulares como como hacer un update a nivel base de datos pues no como tal ¿vale? eso fue para respuesta Fernando Domínguez ok voy a un comentario ¿quién? 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 yo yo Mario ¿nombra? Mario Mario hola buenas tardes ¿cómo están? aquí andamos un poquito enfermos pero estamos viendo aquí los cursos yo tengo aquí un comentario he trabajado con con Entity Framework con proyectos un poquito grandes sí todo lo que estoy escuchando sí tiene bastante es bastante cierto hay un detallito ahí que me gustaría que conociéramos que conocieran participar en un poquito de mi experiencia por ejemplo cuando hacemos una una este una un mapeo de una base de datos y algunas tablas no tienen llaves primarias este no las no las no las extrae es como si no existieran entonces hay que tener mucho cuidado en ese aspecto ahorita que estamos este viendo este tipo de cosas exactamente ahí es un tema como nos indicaba el compañero ya de DBA si el equipo es grande y tiene DBA pues compete del DBA y si es un tema aquí en particular que hay que tener cuidado con Entity Framework si no hay llaves primarias pues no las va a arrojar es correcto Mario si muchas gracias otra cosa también y tiene ahí algunos detalles cuando está uno haciendo la generación del modelo a veces también hay que tener mucho cuidado con las cosas que se tocan en SQL porque si bien es cierto que tiene los Wizard a veces también falla entonces a veces no exporta bien y alguna tabla ahí como que si no está bien definida o tiene cosas extrañas no está normalizada correctamente también luego a veces nos da un dolor de cabeza y no encontramos cuáles son las posibles fallas ¿no? Exactamente como nos indica aquí también un compañero de Eduardo Lavín exactamente que cuando vas a utilizar tu Entity Framework por ejemplo Database First ¿no? Cuando tú tienes la base de datos ya normalizada cuando tú estás seguro que tu base de datos está normalizada y está correctamente estructurada sabemos que en el transcurso en el desarrollo de un proyecto pues se va a tener que afectar la base de datos ¿no? Pero tú tienes que considerar por lo menos yo diría un 80 un 70 80 85 y 85% exagerando que tu base de datos ya está totalmente construida o normalizada ¿no? O realmente tienes normalizado con lo que vas a empezar a trabajar para evitar este tipo de errores ¿no? o comportamiento extraño con Entity Framework Muchísimas gracias ¿Quién fue el que estaba hablando? Disculpa Yo Mario Mario Alberto Flores Muchísimas gracias La otra también que estaba yo checando ahorita que comentaron sobre si se puede utilizar quizás se tiene que saber utilizar SQL Yo también he hecho algunas cosas bueno creo que sobre todo lo que se requiere saber mucho es este el EQ con la expresión de Lambda o como Exacto Más adelante andaremos en Pero por ejemplo también lo que yo he visto también es que en algunas ocasiones yo no podía utilizar expresión de Lambda y metía SQL así puro con una instrucción no recuerdo cómo se llama la instrucción pero metes el SQL completamente y ahí es cuando pues dices si tengo que saber SQL y ya se ejecuta como un execute de lo que comentabas hace un rato del pasado ¿no? Exactamente con SQL Client Exacto Exactamente Entonces aquí entra un poco ahí de si necesitas saber SQL Client ¿no? Yo diría que lo básico diríamos que lo básico es que necesitas saber si tú quieres mayor control sobre la generación de tu código el sembrado de datos tú vas a utilizar aquí en en Entity Framework algo que se conoce como Fluent API que es código que te va a permitir a ti todavía más especificar ¿vale? Especificar mucho más que es lo que requieres construir igual ahí por ahí va un poquito orientado a lo que tú comentabas que era escribías Lambda Expression o este SQL Client perdón LinkU ¿no? Código LinkU o Lambda Expression ¿vale? Sí Ok entonces voy con las preguntas a ver ¿qué tipos quien vaya a responder primero diga su nombre por favor? ¿qué tipos o qué metodologías puedo utilizar o me permite utilizar Entity Framework? ¿cuáles son? Con las dos maneras de trabajar ¿cuáles son las dos maneras de trabajar en Entity Framework que hemos visto hasta ahorita? Bueno ¿qué tal? Nessauer Koyotl Martínez ¿me escuchan? Nessauer Koyotl Martínez Sí Sí, exactamente A ver si me acuerdo CutFist y Database First Perfecto CutFist y Database First unas dos maneras de trabajar ¿vale? Sí, sí, sí Palomita Gracias Estrellita 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 Vale ¿qué es un ORM? ¿quién me puede decir qué es un ORM? Nessauer Koyotl Martínez ¿se la puedo contestar de nuevo? ¿me permites darle la oportunidad a alguien más Nessauer? Sí, adelante Ok, gracias ¿alguien más que se anime? Si nadie se anima puedes participar tú Ok, Cristian Sí, es el que se encarga de hacer el mapeo a la base de datos Es el que se encarga de hacer el mapeo Y generar de convertir tu base a código bueno, a clases Código a clases Ok, perfecto Las siglas ORM ¿qué significa? Nada más así para cerrar Es Object Relational Mapping o algo así Exactamente Cristian Carrillo ¿vale? Sí Cristian Carrillo Palomita Ok Déjame ver una más una más ¿Qué librería o cómo se llaman los decoradores que me permiten a mí especificar o bueno, hacer más específicas las columnas al crear a la base de datos hablando de CodFest ¿Quién se acuerda? ¿Quién se acuerda? Guillermo Maldonado Guillermo Maldonado ¿Cómo se llama? Las Annotation o Data Annotation o las Anotaciones Data Annotation Guillermo Maldonado o Vintos Guillermo Maldonado Ok Van tres personas empatadas Vale Bueno, pues voy a continuar explicando un poquito más de temas de aquí de 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 Entity Framework temas importantes concluimos con los temas importantes y pues nos vamos a a la práctica ¿no? que es lo que me gusta manos a la obra hacia la práctica déjame leer nada más los chats los chats eh con vamos a normalizar la base de datos Fernando pregunta con CodFest vamos a normalizar la base de datos desde el código es el que convierte a objetos Data Annotation no sé si fue pregunta o fue por ahí Fernando Domínguez si realmente bueno con CodFest es con también con la que normalizas tu base de datos ¿no? pero dejas no tienes DBAs ¿no? como explicábamos o sea realmente quien tiene el control total de nuestra base de datos es el programador el programador decide qué es lo que va a crear a nivel base de datos ¿no? la responsabilidad en quien cae pues lamentablemente nosotros ¿no? como programadores ¿no? como consultores recae recae todo el peso en nosotros ¿vale? entonces vámonos con otro tema importante el DB Context ¿qué es el DB Context? denme un segundito ¿vale? el DB Context al final de cuentas es una clase ¿vale? así véanlo a bajo nivel digámoslo así todos son clases o sea todo lo que vamos a ver nosotros en .net en netcore todo viene siendo una clase ¿vale? ¿por qué? porque estamos ahorita objetos ¿vale? es una clase esta clase me va a es la clave del funcionamiento ¿no? de Entity Framework yo lo llamo como el corazón de Entity Framework ¿no? el contexto el DB Context o el contexto es la clase la cual me va a permitir a mí crear consultar editar y eliminar registros de una base de datos ¿vale? en base a una clase mapeada ¿ok? el DB Context es quien se encarga de decirle a Entity Framework con qué modelos va a trabajar ¿ok? es decir con qué clases va a trabajar ¿qué quiere decir esto? que la clase DB Context es la cual se va a instanciar ¿vale? ¿qué es una instancia? bueno es la creación de un objeto mediante una clase ¿ok? entonces mediante esa instancia de este contexto me va a permitir a mí ir a crear consultar editar y eliminar registros en base a sus clases que tenga registradas clases que tenga registradas llamémoslo registrado ¿vale? clases que tenga registradas dentro del contexto ¿qué clases? pues clases que representen las tablas ¿vale? no sé si ahí quedó claro o hay dudas de esto que acabo de mencionar hay un chat CodeFirst diseño ok están contestando aquí de ingeniero Geardo ok la forma recomendada de trabajar con no, perdónenme es quien se encarga con qué modelos va a trabajar así que si quieres trabajar con Entity Framework lo primero que debes de hacer es crear una clase que implemente DB Context en el caso de CodeFirst en el caso de DatabaseFirst cuando utilizo DatabaseFirst solito el mapeo solito DatabaseFirst me va a crear el DB Context pero si yo quiero utilizar el CodeFirst pues yo debo de partir desde crear un DB Context ¿vale? a partir de un DB Context es pues donde voy a empezar a partir a crear todo mi mapeo la forma recomendada de trabajar con un contexto es definir una clase que se derive de pues obviamente la clase de DB Context esta clase de DB Context es particularmente de la librería de Entity Framework y exponga las propiedades de DB Set ¿qué es el DB Set? DB Set es un objeto de parte fundamental de Entity Framework la cual me va a permitir vincular o decirle al contexto que permite el acceso a esa clase esa clase que representa la tabla a nivel base de datos ¿ok? entonces el DB Set va a decir ah pues este DB Set producto DB Set categoría DB Set este no sé dicha otra tabla ¿no? entonces yo con el DB Set mantengo el registro de las clases que representan las tablas en el contexto ¿vale? que representan colecciones de entidades específicas en el contexto exactamente lo que acabo de decir aquí ¿vale? entonces si estás trabajando con Entity Framework Designer el contexto se genera por usted es decir con Database First como lo mencionaba si estás trabajando con Code First normalmente tendríamos que escribir el contexto nosotros mismos ¿vale? Database First me lo genera Code First yo lo genero y mis clases que voy a crear o que representan mis tablas que voy a ir a mapear a la base de datos ¿qué vamos a hacer? nosotros vamos a trabajar ambos ambos tecnologías ambos procesos de Entity Framework vamos a trabajar con una base de datos que ya tengo pre-creada para Database First y voy a crear una pequeñita tabla una pequeñita base de datos con dos entidades que están relacionadas para ver también cómo hace la relación de una a otra ¿no? entonces voy a trabajar con ellas para que me cree el Code First ¿ok? ok aquí parte de Code First en su momento vamos a venir a ver estos comandos primero que nada voy a empezar yo a trabajar por el código no se preocupen el código se los vamos a hacer llegar también de manera inmediata a todos los participantes se los vamos a hacer llegar entonces yo voy a estar trabajando aquí con Visual Studio 2019 voy a crear el proyecto desde cero para que vean cómo se crea también un proyecto desde cero en Visual Studio entonces voy a crear un nuevo proyecto este proyecto miren aquí me dice ya Visual Studio 2019 porque me dice que tengo opción de crear proyectos para Netcore y Net Framework eran los que les mencionaba ¿no? son dos frameworks totalmente distintos ¿vale? aquí ya me aparece porque obviamente yo ya instalé Netcore en esta máquina en diferencia de Net Framework que Net Framework viene mediante actualizaciones bueno la instalación viene mediante actualizaciones de Windows Update ya viene implícito en el sistema operativo Netcore pues es un software libre por así decirlo ¿vale? puede vivir en Linux puede vivir en Windows ¿no? y este tema estos temas de software libre o multiplataforma pues también se ven en el diplomado se ven en el último curso pero bueno lo que nos compete lo que nos importa ahorita es crear un web application de .NET Framework tradicional vamos a darle siguiente una pregunta vamos a poder volver a ver el video grabado déjame ver si lo está si alguien me está apoyando ahí de la mesa de control de TEDGURUS a grabarlo si alguien puede confirmar aquí en el chat de la mesa de control de TEDGURUS por favor lo publicarán en redes sociales sigan la página de perdón de TEDGURUS y también hay un canal de YouTube de TEDGURUS ¿vale? ahí estará publicada esta sesión la cual van a poder ver entonces bueno voy a crear mi aplicación aquí hay dos temas ¿vale? una cosa es el nombre de la solución y otra cosa es el nombre del proyecto entonces para el nombre del proyecto nosotros le vamos a llamar TEDGURUS 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 no vamos a poner TEDGURUS MVC MVC y aquí vamos a poner TEDGURUS D voy a poner un 2 porque yo tengo otro ahí ¿qué framework? vamos a trabajar sobre el framework 4.8 y le vamos a dar crear inmediatamente cuando yo le dé crear me va a aparecer los tipos de aplicaciones web bajo .NET que puedo crear está un proyecto vacío está web forms que también no está dentro del diplomado pero está como curso aparte de tecnologías de .NET ya no está contemplado aquí en el diplomado pero está como curso aparte web forms MVC web APIs ¿vale? entonces en este caso voy a seleccionar MVC y vamos a darle MVC y vamos a darle crear esperamos a que termine de crear ¿qué vamos a empezar a trabajar? nosotros vamos a empezar a trabajar con con database first ¿vale? primerito primerito vamos a empezar a trabajar con database first ya me creó el proyecto vamos a empezar a trabajar con database first por lo tanto pues voy a abrir mi SQL Server voy a ir aquí a database y voy a utilizar database first DB first cruday vale voy a utilizar esta base de datos que tengo aquí precargada para en base a esta base de datos crear mi mapeo de clases ¿ok? entonces en base a esa base de datos pues voy a poder generar yo mis clases ahorita no nos vamos a meter en temas de capas ni nada más también eso en el diplomado pues yo como instructor les enseño diferentes tipos de arquitecturas en diferentes módulos ¿no? partiendo desde Visual Studio el siguiente módulo que es este frameworks empresariales y el último ¿no? que es este net core yo les enseño como plus o como extra diferentes tipos de arquitecturas ahorita nos vamos a avanzar 100% al tema entonces voy a crear aquí una carpetita que me va a permitir a mí almacenar o contener mis clases creadas mediante database first entonces para que se entienda yo voy a crear una carpeta nuevo folder que se va a llamar database first aquí es donde voy a tener todo mi mapeo ¿vale? para poder hacer el mapeo ¿qué necesitamos? yo me puedo responder y también es pregunta como como prueba digámosla a ver si alguien a ver si alguien se la sabe está un poquito más pesada la pregunta pero ¿cuál es la pieza fundamental? ¿cuál es la clave? ¿o de dónde parto? para yo poder tener acceso a una base de datos ¿qué necesito registrar? ¿y en dónde necesito registrar dicha cosa? ¿qué tal? en Zahualtois Martínez ¿no será el DB Context? no no antes del DB Context cuando tú quieres acceder a database first para crearlo o sea cuando tú quisieras acceder a una base de datos ¿qué necesitas registrar? ¿cuál es el vínculo que te permite acceder? ¿el servidor y las credenciales? el servidor y las credenciales digamos que ya tienes montado SQL o sea tú ya tienes montado SQL ya nada más quieres ir a conectarte a la base de datos es un string de conexión ¿no? el conector ¿quién dijo? ¿quién dijo? nombre por favor yo dije string de conexión en Zahualtois Martínez pero no sé si es eso ¿el string de conexión? ajá ¿en dónde lo tienes que colocar? típicamente yo instalo o lo pongo en el web.conf se puede poner donde sea pero bueno ahí se me hace la opción más bien todos junto para en Zahualtois bien muchas gracias por participar a los demás es exactamente es este Zahualtois Martínez ¿verdad? sí ok dos puntos lleva nuestro compañero Zahualtois exactamente cuando tú quieres ir a conectarte o comunicarte a una base de datos llámese MySQL llámese Oracle llámese SQL Server lo primero que te necesitas pues son credenciales necesitas una cadena de conexión ¿dónde se crea una cadena de conexión en un proyecto web de .NET? pues en el web config ¿dónde se configura una cadena de conexión en un proyecto cliente llámese de escritorio como es de consola por ejemplo pues va en el app config ¿vale? ¿dónde se configura una cadena de conexión en .NET Core? se configura en el app setting .json ahí ya cambia en .NET Core ¿vale? entonces me voy a ir a mi web config y voy a ir a configurar mi cadena de conexión ¿dónde la voy a colocar? yo la voy a colocar exactamente lo voy a colocar aquí ¿vale? en configuration yo voy a decir ah ¿sabes qué? pues bueno quiero mi mi connection string déjeme ver si no tengo un config section aquí no no tengo un config section bueno vamos a ponerlo aquí ¿vale? entonces yo voy a crear mi bloque mi nodo de cadenas de conexión yo puedo tener múltiples cadenas de conexión ahorita la que me interesa a mí es mi cadena de conexión para la base de datos que voy a mapear en este caso fíjense en qué en qué consiste la cadena de conexión ahorita lo estoy poniendo ya aquí la que tengo yo predeterminada para hacer un poco esto más fluido y avanzar en cuanto a los temas ¿vale? por el corto tiempo que tenemos yo le voy a llamar a esta cadena de conexión connection database first el siguiente dato importante es el nombre del servidor ¿vale? cadena de conexión alguien está contestando ahí Raúl Rosas por favor si quieren contestar activen su micro y digan su nombre antes de contestar la la pregunta para irlos anotando ¿vale? si no se pierden los puntos ok el siguiente dato es el nombre del servidor aquí el nombre del servidor de dónde lo accedo bueno rápido yo para no errarle siempre lo que les digo a mi salud no sé ¿sabes qué? sabemos que a lo mejor te lo sabes de memoria pero por cualquier cosa o sea desconfío de mí mismo entonces propiedades control c cancelar y vengo y lo copio aquí ¿vale? ahora yo voy a decir con qué fuente de datos o con qué base de datos voy a trabajar ah pues voy a trabajar con qué quedamos con qué base de datos quedamos quedamos que íbamos a trabajar con la base de datos de database first entonces yo igual aquí lo veo rename ah no íbamos a utilizar perdón database ¿cuál íbamos a utilizar? un segundo este no es database first ok es esta entonces yo le voy a decir aquí rename rename y me voy de este lado ¿vale? yo le digo ah pues este voy a trabajar con database first good day ¿vale? voy a utilizar tengo mis credenciales de servidor que es el usuario y es el password ¿vale? voy a un proveedor de acceso a datos y SQL client aquí de este lado de .NET ¿vale? ¿qué más? listo ya tengo mi cadena de conexión lista creada entonces voy a ir a mapear todo mi acceso a datos para hacer el mapeo de acceso a datos vamos a utilizar database first y mencionábamos algo que se conocía como wizard basta con que yo le dé clic derecho agregar nuevo elemento ojo y spoiler en netcore ya no está el wizard si puedes crear database first te ayuda un poquito pero tienes que tirar comando es más manual entonces yo me voy a ir hacia voy a ponerle aquí entity ¿vale? rápidamente le pongo entity aquí dice addonet.entity.datamodel ojo aquí el nombre que yo le dé al addonet.entity.datamodel va a ser va a ser va a ser el nombre del contexto que me vaya a crear ¿vale? entonces aquí el nombre que yo yo especifique va a ser el nombre con el que se va a crear el contexto entonces yo le voy a decir db context database first le voy a dar agregar me van a salir múltiples opciones la que me compete y me interesa a mí que es code first from database los demás son me permite a mí crear igual este mapeo mediante un diagrama que puedo manipular ¿vale? pero bueno yo a mí siempre me gusta tener el control de las cosas por lo tanto pues es la cuarta opción y aquí me dice con qué cadena de conexión va a trabajar la cadena con la que va a trabajar es esta connection database first si no te llegara a detectar aquí la cadena de conexión pues basta con irse aquí a nueva cadena de conexión buscar el servidor y demás ¿vale? va a ser los pasos a mano este es el wizard lo que ustedes ven aquí realmente ahí es el wizard de ayuda me dice oye este quieres incluir datos sensibles en tu cadena de conexión le digo no quieres guardar la cadena de conexión en el web config pues para qué no si nosotros ya la creamos realmente los wizards ayudan pero hay que saberlos utilizar ¿por qué? porque tradicionalmente por ejemplo en webforms tú utilizas un un grid y pues tú podías mapear todo rápido ¿no? de hacia el acceso a la base de datos y creabas un sinfín de cadenas de conexión ¿no? luego llegas a perder el control entonces aquí nosotros tenemos el control nosotros sabemos qué es lo que vamos a utilizar siguiente paso se está conectando a la base de datos me va a decir con qué tablas puedo crear ¿vale? database first tú todavía tienes un filtro más tú todavía le puedes decir qué tablas quieres que te mapee yo aquí para esta práctica para este ejemplo voy a mapear ciertas tablas nada más voy a mapear category employee y product ¿vale? entonces nada más voy a mapear category product y voy a mapear employee ¿vale? este dato es importante este dato dice plural pluralize o singularize genera los objetos en plural o singular en base a los nombres de objetos de tu base de datos en la base de datos nosotros tenemos las tablas con nombre de product si yo selecciono esta opción me va a crear el objeto con nombre product ¿con qué fin? bueno que no haya confusión entre el diviset y la clase ¿vale? es con ese fin entonces yo le voy a dar finalizar ya está trabajando ya está trabajando trabajando ya terminó de trabajar no sé si lo vean ok ya terminó de generarse ojo alguien decía bueno es que a veces te crea datos y a veces hay que tener cuidado como lo crea sí ojo importante cuando ustedes vieron que le di clic derecho agregar nuevo cadena de conexión fue ahí realmente fue porque porque yo lo que hice fue ponerle el nombre del contexto ¿vale? y es por eso que me puso este nombre del contexto cuando yo le di agregar nuevo elemento ¿a qué me refiero? cuando le di agregar nuevo elemento y aquí seleccioné ADONET Entity Data Model y puse el nombre fue lo que yo les mencionaba ¿no? que iba a ser el nombre del contexto si tú pones aquí el nombre del contexto ojo Entity da por hecho que tu cadena de conexión el nombre de tu cadena de conexión se llama igual que tu contexto si yo ejecuto e intento acceder a los datos va a dar error porque mi cadena de conexión no se llama así ¿cómo se llama mi cadena de conexión? mi cadena de conexión se llama Connection Database First es por eso que tengo que venir a cambiarla ¿vale? entonces es por eso que yo tengo que venir a cambiarla si no no me va a dejar el acceso a datos y bueno aquí son los objetos que yo indicaba ¿no? que con los diviset era el registro en el contexto el cual me iba a permitir a mí acceder a esos elementos de la base de datos entonces aquí tengo el diviset para categoría el diviset para empleado el diviset para product ahora ¿qué tengo en la base de datos? por ejemplo en la tabla producto vamos a ver el diseño en la tabla producto en la tabla producto yo tengo product ID product name supplier ID pero yo tengo una primary key ¿vale? tengo una primary key entonces vamos a ver cómo nos modeló esa clase si yo le doy F12 puedo viajar rápidamente a la clase y aquí me empezó a predeterminar ¿no? ojo aquí no me puso el key tal cual ¿no? si yo quisiera crear la tabla en base a clases es decir code search tendría que poner aquí la notación key ¿vale? pero si me puso algunas otras notaciones miren aquí está la librería que yo les indicaba data notation ¿vale? con los data notation me va a permitir decorar me va a permitir ah sabes que esto es requerido vamos a ver si es cierto en la base de datos ¿sí? el requerido no permite nulos ¿no? ah pues sabes que su máximo de caracteres es 40 no permite nulos o permite nulos y demás ¿no? entonces aquí me mapeo esta clase y de hecho hay una relación de productos con categoría un producto contiene un tipo de categoría ¿no? entonces si yo abro la clase de categoría voy a poder darme cuenta que tiene esto esto aquí ¿no? ¿qué quiere decir? esto quiere decir que me va a permitir escribir o acceder de un objeto a otro este acceso de un objeto a otro se conoce como lazy loading ¿qué quiere? ¿de qué estoy hablando? es decir si un producto si un producto está relacionado hacia una categoría ¿qué tendríamos que hacer tradicionalmente? ¿no? para poder este si yo les dijera ah pues yo quiero el nombre de la categoría la cual este hace referencia a este producto ¿no? porque aquí está el categoría ID ¿quién me responde esa pregunta? a ver alguien está hablando en el chat en el Zahualcoyer Martínez ¿puedo? bueno este sí ah bueno según yo sería el foreign key la llave la llave foránea ok la llave foránea sí exacto pero ok ahí va una pregunta a ver quién la contesta y está un poquito igual esa es este ¿qué instrucción de SQL o de Link yo tendría con que me digan el nombre tendría que realizar o hacer para este poder relacionar producto con categoría y poder traer el nombre de la categoría de este lado es con un left join ¿quién habló? ¿quién habló? nombre por favor en el Zahualcoyer Martínez left join ¿quién más había hablado? sí Luis Luis ¿qué vas a decir? ¿bandé? perdón igual inner join inner join en esa en este caso se lo voy a dar específicamente a Luis ¿vale? sí sí adelante no pasa nada Luis Enrique ¿verdad? Rojas sí ya que fue un poco más específico ¿no? o sea realmente digo no específico si que left o right join nada más ¿no? simplemente pues fue el inner join que fue para Luis Enrique Rojas Pérez ¿verdad? Enrique Rojas Pérez vale se lleva el punto vas ganando de todas maneras Nessa ok vale entonces exacto entonces yo tenía que tradicionalmente hacer o sea lo que quiero es que entiendan que se entienda que me explique yo que tradicionalmente tenía que hacer un inner join para acceder de un dato a otro pero aquí o sea es tan bueno Entity Framework que me creó un enlace virtual por así decirlo para que yo simplemente instanciando el producto acceda a categoría poniéndole punto y acceda a la columna que quiero que es category name sin la necesidad de hacer un inner join es bueno si es bueno pero es demandante en cuanto a performance a esto se le conoce como lazy loading vale entonces vamos a hacer un acceso a datos aquí rapidísimo voy a traer una consulta para que nos dé tiempo de poder hacer el code first voy a hacer un controlador digo si no tienen ahí este conocimiento igual con con AVC no se preocupen vamos a orientarnos más al tema que es Entity Framework obviamente en el diplomado aquí vemos este tema voy a crear un controlador que se va a llamar product lo quiero vacío le voy a dar agregar y y y rápidamente nada más así para que se vea mejor voy a crear una carpetita donde voy a contener mis servicios o mis dal así decirlo voy a contener mis servicios servicios de aplicación no servicios de cruz vale entonces voy a crear una carpetita que se va a llamar services dentro de services voy a tener las instrucciones cruz para cada objeto en este caso voy a crear una clase que se va a llamar product services voy a darle agregar nueva clase product service le voy a dar agregar y entonces pregunta en cuanto estamos hablando en cuanto obviamente estamos hablando en cuanto a temas de entity framework y referente a la teoría que ya les aplatiqué cuál es la clase ojo primero digan su nombre cuál es la clase que me permite acceder o acceder a hacer instrucciones cruz a la base de datos cuál es la clase que necesito instanciar para poder hacer acciones cruz en base a alguna clase que haya mapeado cristian qué tal soy jorge pérez cristian a ver espera ojo si no responde el correcto vas tú quién quién habló después de cristian cristian sería el libre context correcto una disculpa ahí el compañero que habló después no hay problema cristian qué carrillo ok cristian carrillo llevas dos vas a empate ok exactamente yo necesito hacer la instancia del contexto en este caso mi contexto se llama db context database yo necesito hacer la instancia de mi contexto híjole se nos va el tiempo aquí rapidísimo vamos a meter la velocidad para que me dé tiempo del code first entonces aquí bueno me dice sabes qué pues hay un error control punto agrego la referencia porque está en otro namespace aquí lo voy a llamar db context es igual a new db context database first hago la instancia y pues ya tengo aquí el contexto ya tengo aquí creada la instancia de la clase de la clase db context entonces yo al tener creada la instancia me va a permitir el acceso a las tablas mapeadas yo voy a crear un un metodito aquí en product service este método me va a permitir traer toda la lista de los productos entonces le voy a decir list product list product lo voy a llamar aquí get products ¿vale? get products entonces le voy a decir ah sabes qué regresa mediante el contexto entonces dijimos que es el vínculo con las clases mapeadas o registradas dentro del contexto ya tengo el contexto este instanciado entonces con el contexto le voy a decir contexto permítele acceder a los productos ¿qué productos? pues a todos los productos ¿vale? entonces aquí va rápidamente yo tengo todos los productos ahora necesito instanciar product service en mi controlador para verificar que ya esté trayendo todo ¿no? product service hago la referencia porque el link space es diferente y le digo aquí ¿sabes qué? mis modelos a trabajar es igual a product service punto ¿cómo se llama mi método? se llama caray product service vamos a ver si el public no mire public entonces voy a tener ya acceso modificadores de acceso get product get products y aquí ya tendría yo que ir por todos mis productos ¿vale? tengo todos mis productos y vamos a primero a verificar que sea correcto que yo tenga todos mis productos que estén llegando ahí voy a poner un breakpoint en ese momento deberían de ya estar llegando todos 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 los productos ahí Fernando Níñez y mi context ok está compilando unos minutos ok está compilando ok al ser la primera vez que se ejecuta el proyecto pues no pasa ahí por todo un proceso de compilación empieza a crear todas las dls y demás es un poco tardadito pero bueno aquí en MVC la regla de ruteo ¿cuál es la regla de ruteo? que el primer parámetro de mi url sea el nombre del controlador ya se están aprendiendo aquí MVC y el segundo parámetro sea el nombre de la acción ¿vale? no es el nombre de la vista es el nombre de la acción entonces yo a dar enter cae en el en el breakpoint le doy F10 F10 va a la base de datos voy a la base de datos y aquí está me trajo mis 77 registros ¿vale? entonces ya estamos yendo a la base de datos ahora ¿qué es el easy loading? rápidamente déjenme déjenme lo echo para si me da tiempo yo le voy a dar ok model ¿sabes qué model? te voy a enviar como modelo a trabajar en la vista voy a agregar mi vista de MVC as view index y yo le voy a especificar aquí con qué con qué modelo voy a trabajar le voy a decir ah pues vas a trabajar con un modelo el cual va a ser en formato lista ¿de qué objeto? ah pues vas a trabajar con tecurus de MVC punto database first punto rodent ¿vale? esto obviamente lo podríamos registrar por aquí igual para que sea más corto mi nombre o mi acceso a objetos aquí le voy a dar un product esto que van a ver enseguida obviamente pues también se explica en el diplomado pero esto rápido así es este se conoce como código razor ¿vale? que es el código razor me permite escribir un híbrido entre código C sharp y HTML es por eso que que tengo acceso aquí a esto rápido ¿no? entonces lo único que estoy haciendo es este iterar por así decirlo recorrer toda mi lista que me va a llegar o me está comunicando el controlador desde este lado para poder acceder a cada elemento ¿vale? entonces yo nada más voy a poner yo aquí en un h2 vamos a ponerle un h2 voy a ponerle ítem no, no, vamos a ponerle product ¿no? para que se entienda product 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 punto aquí falta algo para poder acceder al objeto pues hay que ponerle el arroba que quiere decir que es el código razor product punto le voy a decir a product name vamos a poner el id también para que se identifique product id y aquí viene el lazy loading ¿vale? nada más se los voy a mostrar ya ustedes pueden hacer un inner join para que tenga mejor performance su aplicación pero ¿qué es el lazy loading? el lazy loading nos va a permitir hacer esto de repente tiene aquí category punto category name ¿vale? aquí voy a darle un br para que le haga un salto de línea control D y vuelvo a ejecutar la aplicación y vamos a ver qué pinta ahí es lo que comenta sobre el inner sí exactamente ahí voy a hacer algo que se llama lazy loading ustedes también pueden igual ya ahí profundizar digo es que la verdad es un tema bastante amplio esta parte de entity framework pero esto se conoce como como lazy loading ¿vale? gracias sí de nada sí no se me digo no yo no tengo no 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 Gracias por ver el video. No sé si lo estoy entendiendo bien. Haciendo una comparativa con algo que he hecho un poco más, que es la parte de recuperar datos en Nodata, por ejemplo. El lazy loading que es traer necesariamente lo que voy a necesitar. Por ejemplo, en Nodata puedo traerme toda la información y después con el código filtrar. Pero es más sencillo yo decirlo, quiero que me traigas específicamente ciertas cosas. Esto viene siendo prácticamente, bueno, un equivalente o me estoy perdiendo por ahí. Ok, fíjate. Con el lazy loading lo que te permite a ti es el acceso inmediato a datos que tú requieras. ¿Quién me permitió hacer el acceso a lazy loading? Obviamente Entity Framework. Si tú quisieras ser más específico en cuanto a performance, pues tendrías que hacer una instrucción más estructurada, como es un inner joint, como lo mencionábamos. No sé si contesté a tu pregunta. Sí, 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 sí. Vale. Entonces con el lazy loading, pues lo que evitas es hacer ese inner joint, ¿no? Pero realmente lo que estás haciendo es abriendo en memoria, digámoslo así, o el acceso a datos, estás yendo dos veces a la base de datos. Una, atraer los productos y cuando tú pones punto categorías, estás yendo nuevamente por las categorías. A diferencia de que tú ya tuvieras ensamblada una instrucción inner joint, que solamente vas una vez a la base de datos. Es por eso que yo comento que cuesta en performance. Ok. Es más fácil programarlo porque realmente no tienes que hacer nada, pero para el performance es más pesado, ¿no? Sí, exactamente. Más pesado. Digo, de maravilla, si quieres rápido una presentación que te la piden a las 2 de la tarde, pues rápido, ¿no? Te creas los scaffoldings de MVC y te traes el Entity Framework y rápido, ¿no? Este, con el lazy loading. Sí sirve, o sea, sirve en cuanto a algunas referencias ahí que no involucre mucho, mucho afluencia de datos, ¿no? Que no tenga muchos registros y demás, ¿no? Pero ya largas o con datos masivos, pues sí, sí cuesta. Perfecto. ¿Vale? Ok. Vale. ¿Cuántas preguntas llevamos? 1, 2, 4, 5, 6, ¿cuántos? 4, 5, 6. Alguien comenta más por el chat. No se ha entendido, ok. Este. A ver, si pusieron atención. Yo cambié una línea de código. En una clase, que es el corazón de Entity Framework. Cambié una línea de código. Ahí una palabra, por así decirlo, casi casi, ¿no? ¿Por qué? Porque si no, no me iba a permitir el acceso a datos. ¿No? Esa palabra hacía referencia a quién. Está más pesada esa, ¿eh? Se empiezan a poner más pesadas. ¿Y quién habla? En Exahualcóyete Martínez. Según yo vi que era un modificador de acceso, se lo pusiste público, ¿no? Para que el método pueda ser visible desde fuera. ¿O no lo es? No. Específicamente para el acceso a datos. Hola, Guillermo Maldonado. Guillermo Maldonado. Fue en la parte del Contact Database, ¿no? Ajá. ¿Y esa línea qué era? Era la del nombre de la base de datos, el contenido de la base de datos. El nombre un poquito más específico y ya empatas. ¿El nombre de la tabla? No. Por ahí vas, por ahí vas. Mario Alberto Flores, ese era el nombre de la conexión. Exactamente, Mario Flores, la ganaste. Mario Flores, Mario Flores, ¿verdad? Sí, así es. Mario Flores, era el nombre de la cadena de conexión. Exactamente. Yo les decía aquí que como le puse nuevo elemento y le puse yo personalicé mi nombre de contexto y demás, aquí me había dejado el nombre de la, de, bueno, el acceso decía, pensaba Entity Framework o decía, decía, ah, ¿sabes qué? Tu nombre de la cadena de conexión es igual al nombre de tu contexto. Y no era así. Mi nombre de cadena de conexión es esta de acá. ¿Se vieron? Es por eso que la tuve que cambiar. Si yo la dejaba con el contexto, iba a dar error, ¿vale? Muy bien. A un método. Fernando Domínguez, activa tu micrófono si gustas participar. Ok, continúo. Entonces, ahora sí, vámonos rápido. Digo, este fue un ejemplo express aquí de este lado de, de, de Database First. Igual si nos da tiempo, pues empezamos a ir a crear, a hacer un create o demás. Vamos a verlo. Pero vámonos rápidamente a Code First. ¿Ok? Dentro de Code First, yo voy a crear, pues, una carpetita también aquí. ¿Vale? Voy a dejar preparada mi carpetita, que, donde voy a contener mis clases a modelar. Entonces, yo voy a crear aquí una carpetita, lo voy a ayudar a agregar, nuevo folder. Se va a llamar Code First. ¿Ok? Nos vamos a regresar a nuestra presentación. Vamos a hablar un poco ya específicamente de Code First. Entonces, para poder crear una base de datos en base a clases, yo necesito tirar algunas líneas o escribir algunas líneas de código desde consola. ¿Vale? Son tres líneas de código. Las tres líneas de código son Enable Migration, App Migration y Update Database. ¿Vale? Esas son las tres líneas de, o mis tres comandos que yo necesito ejecutar para que pueda trabajar con Code First. ¿Qué es Enable Migration? Enable Migration le indica a Code First con qué contexto voy a trabajar. ¿Vale? Para poder activar las migraciones. Aquí la desventaja, una de las desventajas que decíamos de Code First, es que me, cada vez que yo manipulara o cambiara la estructura de mis tablas, a nivel clase, iba a tener que estar, este, modificando las clases de migraciones. Es decir, a ver si me explico. Es decir, si yo tengo la tabla estudiante y le puse ID y nombre, pero, híjole, se me olvidó ponerle edad, pues tengo que ir a ejecutar el comando Add Migration. ¿Para qué? Para que me cree un archivo el cual especifica que hay un cambio a nivel base de datos. Y posteriormente ejecutar Update Database. ¿Vale? ¿Cuál era la desventaja aquí? Que cada vez que yo haga un cambio me iba a tener que estar creando archivos aquí en mi carpeta de Code First, o de Migraciones, perdón. En mi carpeta de Migraciones nos va a estar creando archivos, ¿no? De cambios en base a mi ensamblado, ¿no? A mi modelado que yo haga con clases. Entonces va a estar agregue y agregue y agregue clases, ¿no? A veces uno se las vuelan y vuelven a eliminar todo y vuelven a modificar, ¿no? O a ejecutar el comando final. Pero, cuando estamos trabajando en un equipo más grande y tenemos algún repositorio de datos como Infundation o Bitbook, etc. Y si a alguien por casualidad se le pasó no incluir o no darle check-in al archivo de la migración, pues empieza el tronadero, ¿no? Entonces son archivos o son clases que nosotros tenemos que tener mucho cuidado cuando trabajamos con Code First. Pero, entonces vamos a crear nuestra estructura. Nuestra estructura para Code First se va a basar en nuestro contexto. Vamos a tener una clase grupo y vamos a tener una clase estudiante. ¿Vale? Esas van a ser las clases que yo voy a crear para poder hacer la práctica aquí en Code First. Entonces, todo partimos. Dijimos que de crear el contexto, ¿vale? Y bueno, aquí queda claro. El segundo comando es Add Migration. Initial. ¿Qué es Initial? Initial es el nombre que le voy a dar al archivo que me genera Entity Framework Code First para identificarlo, ¿vale? Es decir, yo le puedo dar Add Migration, este, Change Student, ¿no? O Add, Add Property to Student, ¿no? O sea, agregarle como que ciertas clases a las migraciones para especificar muy bien qué es el cambio que se está subiendo. Y por último, pues hacer el Update Database. ¿Qué es lo que hace Update Database? Pues indica que se ejecuten esas migraciones o esos cambios a nivel base de datos. Es lo que hago con esta instrucción. ¿Ok? Entonces, vámonos. Me voy a ir a Code First. Voy a ir a crear mi DB Context. Aquí, pues, no hay Wizard. Aquí no hay Wizard. Aquí tenemos que crearlo. Todo recae en el programador. Aquí voy a crear mi nueva clasecita. Mi clasecita va a ser, o se va a llamar DB Context Code First. Le voy a dar Agregar. Le voy a dar Agregar. Y le voy a decir, ah, ¿sabes qué? Tú vas a heredar de la clase DB Context. ¿Por qué? Porque, bueno, así es como lo comentábamos igual en la presentación. Nosotros tenemos que crear nuestro contexto y heredar de DB Context. DB Context, pues, es la librería de Entity Framework que me permite, pues, el acceso a la base de datos. ¿Vale? Entonces, aquí tengo que heredar de Entity Framework DB Context. Entonces, seguramente me va a dar en rojo. ¿Por qué me va a dar en rojo? Porque tengo que agregar la referencia aquí, el using, a esa librería. Le voy a dar Control Punto. Using System.Data.Entity. Que es Entity Framework. Y ya me va a permitir aquí escribir. ¿Vale? Entonces, realmente va a ser un poco sencilla. Va a ser un poco light. Voy a tomarme esta parte. ¿Esta parte qué es? Esto es un constructor. Este es el constructor de la clase DB Context. Y yo le voy a indicar simplemente con qué cadena de conexión voy a trabajar. Obviamente no voy a trabajar con esta cadena de conexión. Yo voy a trabajar con una nueva cadena de conexión. Que específicamente va a apuntar a otra base de datos. Si yo quiero apuntar a otra base de datos, pues, bueno. Voy a agregar una segunda cadena de conexión a mi web config. Yo le voy a decir aquí, ah, pues, ¿sabes qué? Ahora se va a llamar Connection Code First. Este va a ser el nombre de mi cadena de conexión. Connection Database First, Connection Code First. ¿Vale? ¿Qué indica? Obviamente lo mismo. Mi nombre de servidor. La base de datos a la cual voy a ir. En este caso se va a llamar Code First Guru Day. Vamos a ver si la tengo por aquí. Igual y la eliminamos. ¿No? O si no le vamos a dar otro nombre. Vamos a darle otro nombre. Nueva... Nueva base de datos. Vamos a darle otro nombre. Nueva base de datos. Nueva base de datos se va a llamar Code First Guru Day 2. Vamos a ponerle un 2. Voy a dar ok. Y aquí es donde van a venir a crearse las tablas. ¿Vale? Ahí se van a venir a crear las tablas. Entonces aquí yo le voy a especificar a Code First Guru Day 2. ¿Ok? Esa es la base de datos a la cual voy a apuntar o donde voy a modelar todas mis tablas en base a clases. ¿Ok? Así se llama mi cadena de conexión. Vamos a cerciorarnos. Tengo que ver si realmente la puse correctamente. Vamos a cerrar esto ya. Vamos a cerrar esto ya. Category Productos ya. Listo. Conexión Code First. Es correcto. ¿Vale? Entonces aquí yo ya voy a empezar a hacer la relación. Aquí es donde vamos a ver más claro esta parte del Divisect. Aquí yo le voy a decir. Ah, ¿sabes qué? Pues tú tienes registrada o vas a tener el acceso a dos tablas. Aquí voy a crear mis vínculos hacia esas dos tablas. ¿Qué tablas vas a tener? Bueno, yo dije que vamos a tener una clase que se va a llamar Estudiante. Clic derecho, agregar, nueva clase, estudiante. Voy a tener una segunda clase que se va a llamar Grupo. Clic derecho, agregar, clase, grupo, agregar. Y ahí está listo, ¿vale? Ahora, ¿qué propiedades van a tener estas tablas? ¿Ok? Estas tablas, por así decirlo, en este momento, pues son clases. O el resultado final son las tablas. En estas tablas, pues yo voy a especificar que aquí va a tener, que esta va a ser mi llave primaria. Voy a empezar a especificar las columnas que va a contener mi base de datos. Entonces aquí yo le voy a decir. Ah, ¿sabes qué? Pues voy a escribir un Student ID. Voy a escribir, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Una edad, una edad. Vamos a escribir una edad. Voy a escribir un nombre. Y mail vamos a dejarlo como un update, ¿vale? Para que se vea ese cambio de migration. Entonces aquí yo le voy a decir. Ah, ¿sabes qué? También voy a escribir un nombre. Entonces aquí sería un string. Escribirle Name. Ahora, edad. Edad va a ser requerida. Si yo quiero que mi base de datos no me admita nulos, entonces yo le voy a decir. Ah, pues ¿sabes qué? Es requerido. Ahora, yo voy a decir. Ah, pues el nombre. El nombre nada más va a permitir 20 caracteres en la base de datos. Entonces yo uso una anotación específica para eso. Utilizo una anotación que se llama String Length. El String Length me permite especificar el total de caracteres que va a contener este tipo de datos String, ¿no? En este caso Backshar, va a generar un Backshar. Entonces yo debo de decirle aquí, ah, pues vas a contener 20, ¿vale? Y ahorita hacemos la relación, ahorita hacemos la relación. Vamos a, vámonos a determinar las otras columnas. La relación, ahorita hacemos la relación, pero sí vamos a escribir la propiedad que nos hace el for-link key, ¿no? Que nos relaciona. También, en este caso, un estudiante está asignado hacia un grupo. Group, group, group ID, ¿vale? Y esta va a ser la columna, o la, sí, la columna en este caso es propiedad, pero va a ser la columna que va a ser referencia como for-link key hacia grupo. ¿Qué va a tener grupo? Grupo, pues simplemente va a tener un group ID, un name, ¿vale? Así de sencillo. Entonces, voy a copiarme esto para que sea un poquito más rápido. Nos cambio el nombre de las propiedades. Voy a darle group ID y name. Entonces, aquí le voy a dar control punto, using y required, ¿vale? Entonces, al darle punto using, está accediendo a la librería Data Montation, que son mis decoradores, que van a permitir especificar el comportamiento de la creación de mis tablas. Name. Ojo, y si me dijeran, ah, ¿sabes qué? Oye, pero quiero que sea requerido que el máximo de nombre tenga 10 caracteres. ¿Es posible? Sí, tú puedes determinar el total de notaciones que tú quieras, ¿no? O sea, tú puedes decorar tu propiedad hasta el máximo que tú decidas, ¿no? Puedes tener una o tres columnas, ¿no? Como tú lo decidas. En este caso, pues va a ser requerida y va a tener un máximo, vamos a darle 15 para que se quiera en sí, ¿no? Va a tener 15 caracteres, ¿vale? A nivel base de datos. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer ahora sí el vínculo. Entre estudiante. Entre estudiante y grupo. Para eso voy a decirle que me va a permitir acceder a la colección o va a permitir escribir el foreign key. Para esto necesito hacer esto. Decirle, ah, ¿sabes qué? Yo voy a permitir el acceso a la colección de datos mediante el estudiante. ¿Ok? ¿Qué estudiante? Bueno, el objeto students. Objeto students que está referenciado en tu context. Eso es lo que quiere decir. Con esta línea, pues yo empiezo a construir mi foreign key. ¿Qué más? En el constructor. En el constructor yo le debo decir, en el constructor de la clase a la cual hace referencia, mi clase hijo, yo debo decirle, ah, pues sabes qué, tú tienes que determinar o especificar a quién le vas a permitir el foreign key. Y en este caso, pues en el constructor yo le debo decir public group. Permite el acceso o permite la referencia a la tabla estudiante. Como seteo de datos, ¿no? Entonces lo que realmente aquí estoy construyendo es el foreign key. Le estoy diciendo, ok, sabes qué, cuando te mandan a llamar o cuando te seteen como diviset en el contexto, pues tú vas a permitir crear la referencia, ¿no? Crear la referencia. El foreign key. Ahora, estudiantes, ¿qué más debe de tener? Pues estudiantes, pues yo puedo aquí agregarle sí o no el, el, lo que hablábamos de lazy loading, ¿no? Entonces yo le voy a decir, ah, pues vamos a permitírselo para ver cómo funciona. Este realmente ya es el lazy loading, ¿no? O sea, yo le voy a decir, ah, ¿sabes qué? El objeto student contiene como propiedad un objeto grupo. El objeto student contiene como propiedad un objeto grupo. Al contener un objeto grupo va a permitir hacer un lazy loading. Lo que hacíamos, ¿no? Instanciamos el contexto, producto, punto, category. En este caso, contexto, estudiante, punto, group. Para poder acceder a las propiedades del otro objeto, a la cual está haciendo el foreign key o la referencia, ¿vale? Entonces hasta aquí ya tengo, pues, considero que yo ya creaba mi estructura de mis tablas. Ahora hace falta referenciarlas en el contexto, ¿ok? ¿Quién está escribiendo en el chat? ¿Pueden preguntar? ¿Ok? Vamos a, entonces, hacer la referencia con los objetos que va a permitir acceder a base de datos el contexto, ¿vale? Entonces aquí le voy a decir public. Public. Un set permite el acceso a la entidad. ¿A qué entidad? Ah, pues a la entidad de estudiante, ¿no? Y créalo como students. Aquí vamos a fumarnos de acá, a tomarnos el get set, ¿no? Vamos a ver el get set. ¿Qué estoy diciendo mal? ¿Qué estoy diciendo mal? Ok, lo estoy poniendo dentro del constructor, va abajo. Abajo del constructor. Aquí nada más es el constructor para hacer referencia a la cadena de conexión que va a ocupar. Rápidamente acomodo el código con control K, control D. Ya acomodado el código, pues voy a continuar. Ahora voy a hacer referencia a la otra clase. ¿La otra clase cuál va a ser? La otra clase a la cual voy a tener acceso va a ser group. ¿Vale? Group. Y aquí le voy a poner groups. Control K, control D, control S, ¿vale? Ahora, listo. Ya tengo todo creado esto. ¿Y ahora qué procede? ¿Cómo es que yo creo en la base de datos o las tablas en la base de datos, en relación a mis entidades o clases? Y entonces aquí viene una pregunta para ustedes para que interactúen conmigo. ¿Cuáles son los tres comandos que me van a permitir a mí crear la base de datos utilizando CodeFirst? ¿Quién lo recuerda? ¿Nombre? Primero. ¿Nexa Martínez? ¿Nexa Martínez? ¿Sí? Este, no sé si se vale, los apunté con mi libreta. Tenía enable migration, admin election initial, update, data race. Correcto. Ya llevas tres puntotes. Yeah. Vientos. Vientos, vientos, Nesa. Ok. Es correcto. Yo necesito empezar a tirar mis comandos, ¿no? Mis comandos que me van a permitir a mí hacer la creación de la base de datos. Entonces, ¿a dónde voy yo? ¿A dónde tiro esos comandos? ¿Puedo acceder rápidamente aquí? O si no tuviera el acceso desde aquí, pues puedo irme a Herramientas, Nuget Package Manager, Package Manager Console y pues lo abro, ¿no? Vamos a hacer caso a los comandos, ¿no? Entonces todo partía desde aquí. De decir, ah, pues ¿sabes qué? Pues yo voy a hacer o habilitar las migraciones en base a mi contexto, ¿no? Mi contexto aquí es el nombre del contexto con el cual voy a trabajar. En este caso es dbContextCodeFirst. ¿Vale? Es correcto. Le digo, habilita las migraciones. Yo al ejecutar este comando, me va a habilitar una carpeta de migraciones de este lado. Entonces voy a ejecutar. Si todo está correcto, debería de funcionar, ¿vale? O habilitar la carpeta. Ahí tarda tantito. Listo. Bueno, se la dio un poquito mi máquina y está listo, ¿vale? Me creó esta carpeta de migrations. Aquí empieza la configuración inicial. Empieza a decirle, ¿sabes qué? Tú como CodeSphere, Entity Framework, vas a empezar a trabajar con un contexto. ¿Vale? ¿Qué contexto? Ah, pues dbContextCodeFirst, ¿vale? Más, todavía no están, o le está especificando la creación de las tablas, si se dan cuenta. Todavía no está especificando la creación de las tablas. Tendría que crearme la base de estas dos tablas. Student y group. Entonces voy a ejecutar el siguiente comando. El siguiente comando, entonces, StringWrite, ConfigureStringWrite, ah, ok, por ahí me está, ah, ok, vale, vale, vale. Fíjense, está muy bueno el CodeFirst que qué me dijo, oye, tú estás poniendo una notación con StringLength cuando tu tipo de dato de la propiedad es entero. Bueno, pues eso no es posible, ¿no? Entonces yo digo, ah, ¿sabes qué? Pues entonces lo corregimos, ¿no? Y fue válido porque pues todavía no ejecutamos las migraciones, ¿no? Los AdMigrationInitial. Ahora, el siguiente comando es el AdMigrationInitial. AdMigrationInitial, realmente el initial es este, un nombre que yo utilizo ahí como por buena práctica, en cuanto a saber que ese es este, mi clase inicial de migraciones, ¿vale? Ustedes podrían ponerle este, mi primer migración o el nombre. Realmente initial determina o especifica el nombre de la migración. Y listo, miren, aquí está. O sea, a mí me da un identificador más el nombre que yo especifique. Initial. Este código que ustedes ven aquí, este código es el que yo les mencionaba, que se llama Fluent API, ¿vale? Que especifica todavía más a detalle esto, esto que ven aquí de ustedes es un Lambda Expression. Esto especifica todavía más a detalle la estructura, ¿no? Que yo quisiera crear. Si yo quisiera modificar todavía aquí más cosas, pues podría determinarlas. Este código se llama Fluent API. Entonces yo quiero ya que vaya, por el tiempo, yo quiero que ya vaya a la base de datos y ejecute, y ejecute este, o cree estas tablas, ¿no? Porque si yo voy a la base de datos, pues bueno, le doy refrescar. Pues no, no hay nada, ¿no? Está vacía. Entonces voy a escribir el siguiente comando. El siguiente comando sería Update Database. Entonces, me voy aquí a Update Database, le doy Enter. Y va y ejecuta el comando. Entonces, vamos a ver. Mágicamente, ¿no? Mágicamente me creó los tablas. Y guarda un historial de migraciones a ejecutar. Es por eso que les digo que hay que tener cuidado ahí sobre, sobre esta, las migraciones, ¿no? Sobre las migraciones hay que tener mucho, mucho, mucho cuidado. Hay que tener demasiado, demasiado cuidado ahí, ¿vale? Entonces, miren, lo hizo en base a lo que yo especifique. Dos columnas, dos columnas. Y si me voy aquí y le doy Properties, pues por aquí debería de haber agregado la referencia. Miren, aquí está la Foreign Key, ¿ya vieron? Aquí está la Foreign Key. Estudiante a Grupo. Perfecto. Ahora, pregunta y ejercicio. Entonces, ya se ponen más pesado. Si yo les dijera que me equivoqué o me hizo falta algo y les dijera, oye, ¿sabes qué? Me hizo falta la columna en la tabla estudiante. Vamos a ver si la permito también. Me hizo falta en la tabla estudiante. Me hizo falta agregar una columna. Vamos a ver si en grupos. Y por referencias también, luego impide, ¿no? Pero bueno, vamos a ver. ¿Cuál sería el proceso? ¿Cuáles serían los comandos a ejecutar? Para yo agregar una nueva columna aquí. Una columna que se llame correo. Pues, ¿qué tal? Yo supongo que agregas primero la propiedad y luego te vas al Package Management Console y escribes el comando Update Database. Supongo. Ok. ¿Te falta por ahí un comando? ¿Alguien más? ¿Alguien más que desea participar? No, no sé. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Te falta un comando antes de Update Database? ¿Alguien más? Podría ser Commit, pero no sé. ¿No? ¿Cuáles son los tres comandos que me habías mencionado? Ah, bueno, Naval Migration, Ad Migration Initial y Update Database. Supongo que entonces sería Update otra vez y luego el Ad Migration y le pongo otra etiqueta, ¿no? Al revés, al revés, al revés. Ah, ok. ¿Qué más, qué más, qué más? Ah, vale. Perdón. Escúchate. ¿Quién habla? Dame fuera a Mel. Sí, este. Bueno, Jorge, pero es complementando, ¿no? Porque ya dio la respuesta en esa, pero sí es el Ad Migration, luego el Update. No es cierto, primero la propiedad, luego el Ad Migration y luego el Update, ¿no? Eh, correcto. Ahí se estaba confundiendo un poco, este, en esa. Este, pero sí es correcto. Primero es el Ad Migration. Ahora, el Ad Migration, ¿qué nombre debería llevar? Para que te digas el punto. ¿Inicial? ¿O qué nombre llevaría, Jorge, tu, tu, este? Realmente el nombre no, o sea, por lo que, por lo que, no importa tanto, ¿no? O sea. ¿Es forzoso al Inicial? No, podría ser uno que nosotros asignemos, ¿no? Exacto, Jorge. Entonces, te llevas ahí el punto. Jorge, ¿qué? Perdón. Pérez. Jorge Luis Pérez. Te lo ganaron este, Nesa, pero bueno, aún llevas tres. Jorge Pérez. Eh, estaba en lo correcto y Nesa nada más que lo tenía al revés, ¿no? Primero había dicho que era el Update y luego el Ad Migration. Primero, recuerden, es el Ad Migration y después el Update. El Update ya es cuando tú vas a ir a insertar datos o a realizar tus cambios, ¿no? Entonces, ahí es cuando ya dices, ah, ¿sabes qué? Pues ya ve y ejecútalos. Jorge Pérez, ¿verdad? Sí, exacto. Ok. Ok, ok. Ok, todavía hay otra pregunta por ahí más, ¿eh? Otras dos preguntas más. ¿Alguien la escribe en el chat? ¿Para que se agrega un nuevo campo? ¿Tabla? ¿Qué falta de comandos? Eso no lo entendí. ¿Se lo entendí mal? Ok. El chat. No tengo micrófono. Ok, perdón, disculpen, compañeros. Es que primero le hago caso a los que hablan. No veo tan rápido el chat. Pero bueno, de todas maneras, no se preocupen. Seguramente TechGurus va a hacer algunas promociones para los que no alcancen el máximo de puntaje. Por ahí, obviamente, pues va a haber algunas promociones más. Y bueno, exactamente. Estábamos hablando de los comandos. De los comandos que íbamos a ejecutar. Entonces, si yo le dijera, ah, ¿sabes qué? Pues obviamente primero, pues agrega la propiedad, ¿no? Prop. Y eso porque como es este, ¿cómo se llama? Hay un foreign key, a veces luego el SQL. SQL se pone un poco restrictivo. Pero vamos a ver, que esperamos que nos los cree, si no hay que meterse a la base de datos y ahí dar permisos. Entonces, bueno, primero es el AdMigration, ¿vale? El EnableMigration se ejecuta una primera vez. Ese ya no se vuelve a ejecutar, ¿vale? El EnableMigration se ejecuta la primera vez nada más para que habilite esta carrera. A ver, Rubén, oye, ¿tienes unas preguntas en el chat? Si pudiera checarlas, por favor. Sí, claro. A ver. Si le pongo initial, en este caso no importa o influye el por qué ya se utilizó ese nombre una vez. Entonces, no importa porque como puedes ver, este, Brandon, me da a mí, para evitar eso, o sea, ya también Microsoft pensó en eso. O sea, me dijo, oye, ¿sabes qué? Pues este, a lo mejor se le pasa al programador ponerle el mismo nombre. Vale. Si lo llegara a poner initial también me va a generar aquí, este, un identificador antes. Como ves, son los números, ¿vale? Pero yo como programador, yo como programador, pues yo especifico, yo me guío más por el nombre que yo di. Entonces, no hay problema. Si le pones initial, pues no hay problema, ¿no? Es más como para ti, para que tú lleves el control de tus migraciones. Sí, este, espero que haya quedado claro por ahí, Brandon. Gracias, ok. Vale, entonces en este caso le voy a poner change, ¿vale? Para reflejar el cambio, change, le voy a poner change student. Darle enter. Y listo, miren, aquí está change student. Y realmente era lo que yo les decía, ¿no? Lo que me preguntaba ahí por ahí, Brandon, en el chat. Oye, ¿y si le llego a poner inicial? Ah, pues no pasa nada. ¿Por qué? Porque me cambia aquí un identificador. También ya pensó en ello Microsoft, ¿no? En este caso, este .NET ya dijo, ah, pues ¿sabes qué? Se le puede llegar a pasar. Entonces, me falta un comando más. Me falta el comando update database. Vamos a ejecutarlo. Ok, entonces se supone que ya lo fue a ejecutar aquí a la base de datos. Entonces, si yo le doy refresh. Entonces, a ver, ahí estás. Darle click. Vamos a darle refresh. Tables, students, design. Y listo, ahí está email, ¿vale? No especifique con una anotación el carácter, ¿vale? Entonces, con esto, yo ya creí mi database first. Ahora, mi code first, perdón. Ahora, aquí es el problema, ¿no? Que cada cambio hay que estar creando migraciones. Entonces, siempre, siempre, siempre hay que tener también como que ahí este, muy, 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 tomar muy en cuenta esta parte y darse cuenta que, pues, al final debemos de también normalizar mentalmente o tener un normalizado en hoja, por así decirlo, de lo que voy a crear para evitar agregar tantas migraciones. Y tener cuidado cuando se trabaja en conjunto en un equipo ya grande, ¿no? Con las migraciones. Oye, me surge una duda con eso que comentas de las migraciones. Vi que, bueno, en ese teléfono mostraste que se generó una tabla cuando hicimos esta parte. Esta tabla igual habla de la migración. ¿En esta tabla queda un histórico de las migraciones que se van haciendo? ¿Puedo yo saber, por ejemplo, el usuario que hizo la migración? ¿A qué hora se hizo todo esto para poder dar un seguimiento? Respecto a tu respuesta, quizá, mira, se lleva un control, realmente para eso existe esa tabla, se lleva un control de las migraciones en cuanto a cambios que se vayan ejecutando. Si tú quisieras ser más específico sobre el nombre o el usuario que hizo el cambio de migración, podrías extender todavía Code First y meterte un poquito ahí a cosas de Identity, pero realmente sí hay que moverle más cosas. Que se puede hacer, realmente se debe de poder hacer. Sí, porque veo, por ejemplo, que el Migration ID, en caso de que no lo tenga, es el formato de fecha, ¿no? Este campo que tenemos aquí. El identificador, vaya, se basa en la fecha de hoy. ¿Cuál es? El identificador que tenemos, de Migration ID. Este de aquí, ¿no? El 2020 del 07, pero aquí ya va ya, ¿no? A lo mejor, puede ser que sí, pero a lo mejor, a lo mejor es el time zone que tienes en el SQL Server. Yo creo que sí, yo creo que sí debe ser la fecha. Exacto, debe ser por el time zone que tengo aquí en la máquina configurada, donde se montó el servidor, ¿no? Que es SQL Server. Exactamente. Pero sí, realmente especifica por la fecha. O sea, mi identificador es la fecha, el horario, ¿vale? Es por eso que les decía que, pues, es difícil que empate initial-initio, ¿no? Y debería de extender yo, o la tabla Migration, ¿vale? Podría meterme en cosas de ahí, de extender todavía Code First y agregar una siguiente columna. De que se puede, se debe de poder. ¿Verdad? Ok. ¿Sí? ¿Sí respondí tu duda, Jorge? Sí, 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 claro. Ok, perfecto. Vale, entonces, una pregunta más. Ya casi terminamos. Digo, ahí voy a hacer una consultita. Ahorita vamos a hacer rápido la inserción de dos datos ahí. Y las vamos a hacer a mano, o sea, ya realmente por el tiempo. Las vamos a hacer rápido a mano a base de datos. Y voy a hacer una consulta rápida. Igual ya hacemos un create. Igual ya vamos, ahorita hacemos un create de grupo, por lo menos. Para que vean cómo es la instrucción de Entity Framework para la creación. Aunque sea en Harkov. Pero bueno, ¿cuál es la pregunta? ¿Es posible regresar el código a una migración en específico? Sí, también podría regresar hacia una migración en específico. Lo que yo realmente recomiendo ahí es, pues, eliminar hasta las migraciones, ¿no? Eliminar las migraciones. Pero hay que tener cuidado ahí sobre el servidor. Entonces, es por eso que les digo que hay que tener mucho, mucho cuidado. ¿Puedo regresar sobre las migraciones? También podría regresar a las migraciones en específico, también. ¿Qué más? Ok, ¿cuál es la pregunta? ¿Cuál es el código? A ver, espérame. Aquí la tengo. Ok, ¿cuál es la definición o cómo se llama la instrucción? Por así decirla. La cual me permite acceder de un objeto a otro, siempre y cuando esté relacionada entre clases. Es decir, de student a group. ¿Cómo se llama eso que les mencionaba? Sin tener la necesidad de hacer un inner join. Bueno. ¿Eh? ¿Quién habla? En el Zahualcóyotl Martínez, el concepto que le llamaste era Lazy Loading. Lazy Loading, correcto. Perfecto. Gané. Vas ganando. Lazy Loading, exactamente. Ok. Vale, entonces vamos a hacer rápidamente la inserción de dos registros. Vamos a ver, déjame pensar, déjame pensar. Voy a crear un controlador y desde ahí vemos si nos da tiempo de hacer la inserción en hardcodes, ¿no? Voy a agregar un controlador. Este controlador, pues, va a ser para, 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 grupo. Vamos a dejarlo para grupo. A ver, déjame lo pienso. Sí, yo creo que lo vamos a hacer para grupo, ¿vale? Vamos a hacerlo para, para grupo. Entonces, bueno, aquí le voy a poner un group. Group. Controller, agregar. Group controller. Lo voy a decir, ah, ¿sabes qué? Este, pues, vamos a agregar la vista por cualquier cosa. View, index, agregar. Ya en cuanto al diplomado, los cursos, pues, obviamente nos metemos más en específico. Hacemos un formulario más bonito. Metemos aquí bootstrap. Empezamos a modificar un poco de CSS. Metemos instrucciones JavaScript, jQuery. Hacemos un poco más, este, responsiva y dinámica la, 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 la aplicación más rica que sea intuitiva. Empezamos a meter más tecnologías, obviamente, aquí de este lado. Empezamos a jugar con Razor. Pero, bueno, por el tiempo y por el tema que estamos viendo, aquí, pues, vamos a ponerlo en hardcode. Realmente vamos a ponerlo en hardcode. Sí vamos a poner la instrucción. Aquí sí vamos a poner la instrucción. Voy a crear la clase que se va a llamar, este, vamos a nombrarla. Siguiendo la nomenclatura, si estos son mis servicios, y voy a crear un grupo. Debería de llamarse group service. ¿Vale? ¿Qué voy a contener en el group service? Bueno, es muy similar al producto, simplemente ya es otro contexto. Entonces, ahí entra parte del contexto, ¿no? Yo, yo, yo puedo tener diferentes, múltiples de contextos, en relación a diferentes fuentes de datos, ¿no? Entonces, hasta esto es un híbrido, ¿no? Aquí yo puedo tener, Cosfierce y Database First en la misma aplicación. Entonces, yo le voy a decir, ah, pues, ¿sabes qué? Tu contexto a trabajar es este. Este es el using. Db context. ¿Qué estoy diciendo? Aquí lo estoy, este, agregando el using. Realmente va en el service. Vámonos al service. Déjenme cerrar lo que ya no nos sirve. Vámonos al service. Aquí, ahora sí, voy a instanciar el contexto. Y aquí voy a, este, ¿cómo se llama? A crear un método, el cual me va a permitir hacer la creación de un registro a nivel base de datos. Simplemente va a hacer void. Va a hacer void, no va a regresar nada. Va a decir, va, ok, voy a crear un grupo. Voy a crear un grupo. Este grupo, este grupo a crear, recibe como parámetro un objeto total con todas sus propiedades llenas, que es group. ¿Vale? Este es un grupo. Recibe como parámetro un objeto grupo, el cual voy a ir a insertar a la base de datos. Ahora, para poder yo insertar a la base de datos, pues, utilizo el vínculo, ¿no? El corazón de Entity Framework, el cual es dbContextCodeFirst. Le digo groups. Le digo, ah, ¿sabes qué? Sobre el dbSet, sobre la tabla que hago referencia de grupos. Voy a agregar uno nuevo. Ah, ok, no hay problema. Voy a agregar uno nuevo. Aquí, aquí me causa duda, no sé si sobre las, sobre, 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 sobre específicamente. Agregué el, el Identity Specification, aquí está, sí. Vale. Entonces yo voy a decir, ok, voy a agregar ese grupo. Voy a agregar ese grupo. Y haganme cuenta que aquí lo que hace realmente es guardar en memoria o agregar en fila, en caché, el grupo a insertar a la base de datos. Hasta este momento no lo ha insertado. Simplemente lo prepara. ¿Por qué? ¿Por qué pensó en esto de Entity Framework? Porque puedes tener una inserción múltiple. Ir a la, una sola vez a la base de datos a insertar esos registros. Es por eso que separó el insertado a la base de datos. Dijo, ah, pues sabes que ya que tienes preparado, en este caso, pues nada más es uno. Ya que tienes preparado todos los grupos a guardar a las bases de datos, ahora sí. Guarda o inserta ese registro a la base de datos. Entonces con el Safe Change yo voy, es un método de Entity Framework, el cual afecta la base de datos. ¿Afecta en qué? Ah, pues en Update, en Create y en Delete, ¿no? Eso si estamos haciendo un borrado físico, ¿no? Si estamos haciendo un borrado lógico, pues es un Update, ¿no? Al final de cuentas, pues también usa el Safe Change, ¿no? Entonces en este momento, pues ya, fui a la base de datos y inserté un nuevo grupo. Así de fácil, así de sencillo. Obviamente, pues ahí habría que meterle un poquito más de caché, de try-catch y algunas restricciones, algún log. Yo lo que recomiendo ahí, por lo que comentaba el compañero, alguien escribió en chat, por ahí alguien que comentaba era de, ah, oye, si quiero mantener el control de quién está insertando la base de datos, quién está modificando. Yo lo que también les enseño en el diplomado, ya más específicamente en el último curso que es NetCore, les enseño una arquitectura de borrado lógico y un log a nivel base de datos, donde utilizamos cinco columnas en cada una de las tablas de la base de datos, el cual es created by, modified by, they created and modified y is deleted, ¿no? Y is deleted nos sirve como bandera a nosotros para hacer un borrado lógico. Y así de esa manera, estar sabiendo quién mueve nuestro programa, ¿no? Ah, ¿sabes qué? Si, pues la de recursos humanos nos dice, oye, ¿qué crees? Que eliminé el registro de grupos, este, y se me fue, ¿no? O yo no lo elimine, ah, pues, o sea, obviamente el usuario al final va a negar las cosas, aunque le aparezca un modal, un pop-up, que diga que si está seguro que sea eliminar y le dé que sí. Ah, pues nosotros con ese tipo de tablas, pues nosotros podemos tener ese control. Y bueno, son cosas ya que nosotros más específicamente enseñamos ya en el diplomado, ¿no? Una arquitectura un poco más segura, una arquitectura más compleja sobre etapas, ¿no? Como les mencionábamos ahí en el chat. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a ir aquí a groupController y no voy a hacer el formulario, ya por el tiempo, rápidamente voy a crear una instancia de una clase grupo y la voy a setear aquí, para que vean cómo la utilizo. Simplemente le voy a decir, ok, group, voy a crear una instancia de objeto grupo. Aquí da error, ¿por qué? Porque hay que referenciar, control punto, group. Le voy a dar group1, estoy haciendo la instancia del objeto, a group. Y voy a setearle valores a su propiedad. En este caso, como tenemos el identity de SQL, se va a auto-incrementar, ¿no? El ID. Entonces, pues nada más me compete a mí darle un valor al name. Ok, le voy a poner tercero A, se me ocurre. Tercero A. Tercero A. Ok, vamos a ver si lo registra. GroupName, aquí me aparece un error. GroupName cannot be read, ok, group. Aquí me está saliendo algo. Group, group, group. Ah, miren, hice referencia a otra cosa, ¿ya vieron? Hay que tener cuidado con esto. SystemTextRegularExpression. Hice la referencia mal. Por ahí alguien me está escribiendo, ¿no? Ok, entonces, aquí, ¿qué pasa? Yo le voy a dar control Z, control Z, control Z. Hice la referencia a una librería propia de .NET. Entonces, aquí hay que tener cuidado a que le damos control punto, ¿no? Vamos a darle nuevamente control punto. Y si insisten, ahí está. Fue la primera vez que le di click, ¿no? Por eso se fue a RegularExpression. Y ahí había un error. Yo le digo, ah, no, ¿sabes qué? Yo estoy referenciando a CodeFirst, a mi clase CodeFirst. Entonces, ahora sí. ¿Vale? Listo. Ahora, instancio GroupService, que es el que va a ir a insertar a la base de datos. Voy aquí a darle GroupService. GroupService. Aquí están minúsculas. Ya está, nos ayuda aquí Visual Studio más rápido a escribir. GroupService, control punto, usintercurus. Y ahora sí, GroupService, punto, create group. Y espera un parámetro. ¿Qué parámetro? Un parámetro de objeto grupo. Entonces, yo aquí le voy a enviar como parámetro a ese objeto. Y listo, ¿no? Voy a poner un breakpoint aquí. Voy a poner un breakpoint acá. Para ver qué es lo que sucede. Y vamos a ejecutar, ¿vale? Unos minutitos en lo que ejecuta. En lo que ejecuta, te voy a hacer una pregunta. Jorge Pérez, a todo esto. Ok. Fíjate que yo hice un flujo con Power Automate, donde inserto información desde SharePoint hacia SQL. Aquí yo tuve un problema que nos dimos cuenta porque utilicé un identity, como lo tienes tú, a la hora de asignar los IDs. Porque cuando pongamos por el error que sea, yo quiero insertar cinco registros. Si en uno tengo un problema de fecha, entonces ese era el cuarto registro. Le doy que inserte los cinco, tengo error en uno. Entonces, únicamente se insertaron cuatro. El problema es que si este registro con error quedaba en medio, los identity los asignaba uno, dos, cuatro, cinco. ¿Me explico? Entonces, hacía como que te lo insertaba realmente y asignaba el ID, pero no existía el registro porque tenía un error. ¿Aquí no tendríamos ese error? De este lado, identity framework, realmente yo opino que sería lo mismo porque al final de cuentas es el identity de SQL. Si llega a generar error en alguno, o puedo yo procesarlo o separarlo del flujo total y crear un subflujo, por así decirlo, en inserción y desde ahí manipularlo. Yo podría prever eso como desarrollador en C Sharp. ¿Vale? Y decir, ah, ¿sabes qué? Si está generando error o deshago todo a nivel base de datos o continúo con la siguiente inserción, ¿no? Yo lo trabajaría así de esa manera. O sea, la respuesta que ahorita te puedo dar es, o sea, yo lo trabajo como un subflujo, ¿no? Yo de validación en cuanto a base de datos. O sea, que todo se inserte correctamente. ¿Vale? Yo lo trabajaría así. Pero que se salte el ID. Sí, porque yo esto lo trabajé con un procedimiento almacenado justamente y se los fui asignando como amanita, ¿no? Pero realmente, como también estoy por utilizar esta parte, me entraba la duda si voy a tener que, si probablemente vuelva a tener ese error que ya tuve. Sí, es probable y tengas que manipularlo. ¿Qué es lo que yo recomiendo aquí? Que utilices un identificador más controlado. Si tú vas a crear un desarrollo desde cero y vas a poder aportar algo, yo te diría que no crees los IDs de tus registros como entero. Tú utilizas un registro que se llama GYD, que significa Global Unique Identifier. Es una cadena hexadecimal con la cual tú vas a tener un registro propio y evitas eso. Se llama GYD. No sé si lo habías escuchado. Ah, ok. Sí, sí, sí. Y así te evitas eso. Se llama GYD. Con esa cadena, pues la registras del lado de allá de la base de datos. En la base de datos llega como n bar chart, si no me equivoco. Perfecto. ¿Vale? O sea, tú podrías, yo lo contraría así. O sea, de primera entrada diría, ¿es necesario el entero? Para poder evitar eso. Perfecto. En la base de datos, a ver, déjame te confirmo de una vez. En la base de datos está como... Puede llegar como n bar chart, porque así lo maneja identity. Identity no de la base de datos, identity de tecnología. O puede llegar como... Hay otra propiedad. Aquí está, Unique Identifier. Así también lo puedes registrar. El GYD. A nivel base de datos. Ah, ok, ok. Ajá. ¿Vale? Y así evitas eso de la primary key con entero. O sea, hay varias maneras, ¿no? Ya depende también tú... Tú cómo lo quieras resolver, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, porque incluso si le mete... Perdón. Si le mete un rollback, esa cosa, el SQL te aparta los consecutivos y los va pasando y te vuelve a inicializar a conforme iban. O sea, no respetan. Pero es SQL. Sí, es el SQL. Ya es tema de SQL. Por eso, el mejor control de registros, pues es con una primary key como esa, ¿no? Global Unique Identifier. Aparte de que provee seguridad. ¿Por qué? Porque en la URL, pues a lo mejor le atinan al 1, ¿no? O al 10. Pero ya meter toda una cadena hexadecimal mediante la URL, pues está difícil que cañón, ¿no? Que le apunten a algún registro. Es por eso que también provee mayor seguridad en esa parte. Con el GYD, con el GIF. ¿Vale? Entonces yo ocuparía eso. O sea, si yo tengo voz y voto en el desarrollo, yo utilizo un GIF. Y evito todo eso. ¿Vale? No sé si quedó clara tu duda. Sí, sí, sí. Sí, gracias. De nada. Entonces, este... Ah, ¿qué íbamos a hacer? Ah, se estaba ejecutando, creo, ¿verdad? O no lo ejecuté. No, se estaba ejecutando. Creo que lo cerré. Ya hasta nos habíamos olvidado del proceso. Sí, ¿verdad? Y se va rapidísimo aquí el tiempo. O sea, de verdad es lo que les digo. Sí, a mí, lo personal, siempre me gusta mucho la práctica. Práctica, obviamente, si hay necesidad de teoría, la damos la teoría, pero estos cursos van más enfocados a 100% práctica, ¿no? Práctica y determinarnos si es necesario hablar un poco de teoría. Y más que conceptual, que se entienda, ¿no? O sea, que se entienda realmente, como les decía desde el principio de esta capacitación, es... El secreto es saber qué es. Ya saben ahora que conocen qué es Entity Framework y para qué sirve, ¿no? Ah, pues Entity Framework es una tecnología de acceso a datos que me permite hacer instrucciones CRUD. Ya, con eso están del otro lado, ¿vale? Entonces, vámonos al proceso que teníamos aquí de este lado. Vámonos a Group. Vámonos a Index. Déjenme ponerles la pantallita. Ya cayó, miren, aquí está. Está aquí Group Index. Y aquí cayó, ¿no? Entonces, yo le voy a dar F10, 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 F10. Como yo puse un Breakpoint, se va y viaja hasta el otro lado, ¿no? Entonces, aquí viene preparado. F10, F10. Ahí va la base de datos. Bueno, me espera en caché tantito. Va a ir a la base de datos ahorita a guardar con el Save Change. Y listo, ¿no? F10, 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 F10. Y listo. Aquí es un subproceso por ahí de MDC. ¿Vale? Entonces, ahora yo tendría que ir a la base de datos para ver si realmente, pues, nos insertó, ¿no? Vamos a darle un Select. Ahí está, el tercero A, ¿vale? De esa manera rápidamente fue insertó a base de datos. ¿Ok? Entonces, con esto, pues, abarcamos todo lo que teníamos previsto para el día de hoy, para este Guru Day. Última, por último, hay una última pregunta para que participen. Déjenme la busco. Deme un segundito. Ay, se me cerró mis notaciones aquí. Deme un segundito. Ok. Si yo quiero insertar a nivel base de datos un registro, o modificar, o eliminar, ¿cuáles son los dos comandos de Entity Framework que necesito, aunque no me lo especifico muy bien, pero que se entienda más o menos, ¿cuáles son los dos comandos que necesito escribir en código para que cree o inserte un registro? Mario Flores, el addd. Ah, y después. Pues, el save, change. Correcto, empataste, entonces ahí tendríamos que ver aquí del lado del staff de TechGurus qué pasa, porque empataste con Cristian Carrillo, digo, no sé si Cristian Carrillo sigue aquí con nosotros, pero en Estadual Curio y Atul tienen cuatro respuestas, luego le sigue Cristian dos, luego sigues tú Mario Flores con dos, Guillermo Maldonado una, Luis Enrique una y Jorge Pérez una, ¿vale? Entonces ahorita nos ponemos de acuerdo de este lado del staff de TechGurus que procede. Pero bueno, dudas, comentarios de este tema, muchas gracias por participar, Mario. No, no, al contrario, de verdad te agradecemos mucho el que nos brindes tus conocimientos y que hay estos mecanismos para que uno tenga mucho más visión. Claro, muchas gracias a ustedes también por el tiempo. Gracias.